Si queremos crear un proyecto nuevo, debemos seleccionar primero nuestra plantilla. Otro acá, el icono es civil, new, y escojo mi plantilla. Puede ser esta, como puede ser esta cat ISO, cualquiera de las dos. Esta ISO ya viene con las medidas en metros, las capas, glumillas, colores, etc. Yo tengo una plantilla acá, que se llama plantillas normas peruanas. Es una plantilla que yo la he hecho. Que se la voy a entregar de esta clase a la otra todavía. Cuando entremos a... No, de una vez se le entrego a la próxima clase. Cuando entrego a alineamientos, perfiles. ¿Qué tal, qué tal? Y vamos a entrar, voy a dar la plantilla. Por ahora, yo les aconsejo que trabajen con esta, con Metric, o con Cat ISO, cualquiera de las dos. Ya, abrir. Ahí estamos. Estamos listos para poder insertar puntos. Voy... Me voy a... A Point... Point Creation Tools... Sale mi barrita... Al último ícono, aquí. Voy a importar puntos. El formato de importación es... Punto, este, norte, seta y descripción. Entro aquí. Cambio la extensión con la que estoy trabajando. En este caso, csv. Y busco el archivo .scogos.zip. Todos lo tenemos. ¿Sí? Todos tenemos el archivo. Abrir. Ok. ZE. Y Enter. Y ya tengo mi archivo de puntos. Ahí está. Yo tengo mi archivo de puntos. ¿Sí? Estos puntos... Estos puntos... Yo solamente lo veo como bloque. La X que está ahí, bloquecito. Yo quisiera ver los datos que tengo. O los datos que tiene cada punto. Por ejemplo, si me pongo encima de un punto, veo sus datos. El número del punto, la capa, la descripción. En este caso, TN, terreno natural, TN. La coronada de este, la coronada norte y la elevación. ¿Sí? Yo quiero verlo como dibujo. Voy a Prospector. En la ficha Prospector. Dentro de Point Groups, hay un archivo que se llama Hall Point. Que es el grupo de puntos de todos los puntos que están insertados. Cuando yo inserte puntos, todos se almacenan dentro de ese grupo de puntos. Selecciono el grupo de puntos, Hall Point, entra Properties. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entra Properties. Y el punto, cada puntito de levantamiento, tiene dos elementos. El bloque, que es la X, y la etiqueta. En este caso, me está mostrando el estilo del punto. O sea, la X, como Basic. Basic. Hay un sinnúmero de bloques que yo puedo escoger. ¿Ya? Está como Basic. A mí me interesa ahorita que me muestre la etiqueta del punto. En la etiqueta del punto, yo puedo hacer que muestre solamente la descripción, elevación y descripción. Solamente la elevación, o sea, la cota. El número del punto, la coronada norte-este, etc. Voy al final. El final es completo. Número del punto, elevación y descripción. Escojo esta. Y Aceptar. Y ya tengo el estilo. Me está mostrando el estilo en donde aparece el número del punto, la cota y la descripción. Sabemos que si está muy amontonado, ¿no? Bajamos la escala del dibujo, acá. Voy a poner 100 a ver qué pasa. Ahora sí. ¿Está bien con pantalla blanca o le cambio pantalla negra? Tantalla negra creo que se ve mejor. ¿Sí? ¿Mejor ahí? ¿Tantalla negra o...? Creo que estamos mejor, ¿no? Bueno. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un dato aquí. Si yo quisiera que me muestre el número del punto, que es 146. Me muestre la cota, que es 4136.22. La descripción. Y quisiera que me muestre también las coordenadas ahí mismo. Tendría que agregar el dato. Es más, si yo quisiera que el punto sea de un color, la cota a otro color y la descripción a otro color, tendría que entrar a cambiar el estilo. El estilo que está ahorita por defecto, ese punto, es el estilo que yo le he dado, que se llama punto, elevación, descripción. Los colores, el CIVI los coloca. El CIVI coloca los colores ya por defecto, porque la plantilla que yo escogí ya tiene esos colores, tiene esos bloques, tiene el estilo de plumilla, el grosor de plumilla. Si yo no imprimo estos puntos, va a salir con un grosor de plumilla. Eso viene con la plantilla que yo escogí, que se llama metric. La primerita que escogí metric es esa plantilla. Ahora, si yo entro a capas con el comando layer, si yo entro al comando layer, para ver las capas del dibujo, las capas en el CIVI ya vienen ya predeterminadas. Dentro de la plantilla están todas las capas ya configuradas. Están todas las capas, todas. Todo lo que vaya creando en CIVI va a ir cogiendo su capa. Por ejemplo, C, esta no, esta por ejemplo, C-Prop-Bendi, ¿qué significará? O C-ROAT, ¿qué significará? C-C es CIVI, ¿no? CIVI, ROAT, CARRETERA. O sea, el eje de la carretera, cuando yo crea el eje de la carretera, el CIVI va a crear el corredor. El corredor también tiene un eje. Ese eje va a tener la capa C-ROAT. C-ROAT-ASP. C-ROAT-ASP. C-ROAT-ASP-L, T de la ASP-L, se va a crear también su capa, ahí está. C-ROAT-ASP-L, B-LINE. C-ROAT-ASP-L, OFF-SET. Cuando crea los anchos de calzada, se van a crear en esta capa. C-ROAT-CURVA. Etcétera. Más abajo, la capa C-ROAT-PROF-GREED. Esta es la capa en la cual, cuando yo crea el perfil del terreno, se crea una mallita, una malla donde sale dibujado el perfil. Esa malla es de esa capa. C-ROAT-PROF-GREED. O sea, el perfil de la carretera, el grid del perfil de la carretera. Cada cosita, cada cosita del dibujo tiene su capa. Ya está ya configurada de esa manera. Yo puedo cambiarlo. Yo puedo hacer que se creen mis capas que yo trabajo. Yo tengo mis capas que se llaman eje, perfil, sección, terreno natural. Tengo mis capas ya. Los puedo cambiar. No hay problema. Se cambia la hora que se... Antes que se crece, se cambia eso. Y así hay un montón de capas. Un montón de capas. C-TOPO-GREED. Topografía de la gradiente. Estas son las que... Ahorita vamos a ver estas capas. C-TOPO-MAJ. Y C-TOPO-MIN. C-TOPO-MAJ quiere decir que son las curvas de la topografía. Las curvas mayores. Mayor. Y C-TOPO-MIN las curvas menores de la topografía. Todas estas capas con estos colores ya vienen predeterminados en la plantilla que escogí. ¿Sí? Si ustedes se fijan, también hay el tipo de línea. Dashet. Dashet que es punteado. Esto ya viene en la capa que escogí. Voy a cerrar el comando layer. Voy a cerrarlo. Y nuevamente voy a configurar mi punto. Miren. En civil. Agregar datos o cambiar los estilos es un poco complicado. Hay que entrar a un montón de ventanitas para cambiar una determinada cosa. Por ejemplo, ahorita si yo quiero cambiarle el color. O sea, este 146 que está aquí. Yo quiero que aparezca azul. Y el BC. Que es la descripción. Quiero que aparezca amarillo. Tengo que entrar y configurarlo para que se diferencie. Porque me parece que fuera uno solo. Entonces voy a entrar a cambiar el estilo del punto. Voy a cambiar el estilo de punto. El estilo de visualización. Entro nuevamente. Entro nuevamente. Clic derecho en Hall Point. Entro en las propiedades de todos los puntos. Clic derecho. Hall Point. Propiedades. Y aquí está el estilo. Y aquí está el estilo. Aquí está el estilo que está por defecto ahorita. Punto, elevación y descripción. Si yo me voy acá a esta pestañita que está aquí. A este triangulito donde hay un cuadradito azul con un lápiz. Ese cuadradito azul con un lápiz necesita configuración. Yo puedo editar ese estilo. Entro aquí al... Entro aquí a esta pestaña de acá. Con un triangulito hacia abajo. Y está en un sinnúmero de opciones. Crear nuevo. Crear un estilo nuevo. Copiar Current Selection. O sea, copiar este estilo. Lo va a copiar y va a cambiar de nombre. Pero va a seguir siendo el mismo estilo. Lo va a copiar. Crear Shield of Current Selection. Significa que va a crear un estilo basado en este que es un hijo. O sea, este es el papá. Este es el hijo. Shield, ¿no? Shield. Es el hijo de este. Van a estar conectados siempre. Si yo hago algo en el papá, en el estilo del hijo, se va a modificar también. Por ejemplo, si cambia los colores. Y hay un estilo hijo. A partir de ese, se va a cambiar. Edit Current Selection. Ese me permite editar este estilo. Editarlo. Y esta parte de aquí para configurar, para buscar estilos. Yo voy a esta opción. Y mediante seleccionando en el dibujo un elemento. Selecciono ese elemento. Y aparece su estilo. ¿Qué estilo es el que tiene ese elemento? En este caso, esta opción casi no la vamos a utilizar. Nos vamos a ir a Copy Current Selection. Copy Current Selection. Voy a copiar el estilo. Y le voy a cambiar de nombre. ¿Ya? Copy Current Selection. Miren, ahí está. Me aparece la siguiente ventana. Me dice, el nombre del estilo ahorita se llama punto, elevación, descripción, pero Copy. Es una copia. Es una copia de este estilo. Es una copia de este. Entonces, yo le voy a poner el mismo nombre. Bueno, le voy a poner estilo nuevo. Estilo nuevo, ¿ya? Estilo nuevo. Estilo nuevo. El estilo de texto sea Arial. Bueno, en este caso no le hemos jalado los estilos de texto. Pero acá hay tres estilos que están por defecto. Pero si yo quisiera Arial, los jalaría al inicio. Se jalan esos estilos. Y aparecen ahí Arial, Timers, New Roman, etc. Aparecen los estilos de texto. En este caso lo voy a dejar como estándar. Como está. Label Visibilidad. Visibilidad la etiqueta. Está como True. Verdadero. Verdad. ¿No? True. Si yo le pongo falso, ya no aparece el texto. Lo oculta. En este caso, yo sí quiero que se vea. Lo dejo como True. La capa. V no de texto. V no de texto. Si yo no quisiera esa capa. Si yo quisiera mi capa que se llame etiqueta de punto. Entonces, entro aquí a este icono de tres puntitos. Y aquí escojo mi capa. Como no está creada, me voy a New. Me voy a New. Y aquí creo mi capa que se llame etiqueta de texto. Etiqueta de texto. Si yo no quisiera que sea rosada esa capa, le cambio el color. Si yo no quisiera que sea línea continua, le cambio el color. Le cambio la línea, perdón. Y así. En este caso, lo voy a dejar con etiqueta de texto. Lo voy a cambiar, ¿ya? Ok. Y ya se creó mi capa etiqueta de texto. Si yo quisiera que Civil me cree las etiquetas de puntos en esa capa, simplemente le doy OK. Y ya está, miren bien. La capa para ese estilo de texto, para ese estilo de texto, se llama etiqueta de texto. Ahí se van a crear todas, todos los elementos de puntos se van a crear con esa capa. En ese estilo, ¿ah? En el estilo que se llama estilo nuevo. ¿Ya? Lo voy a dejar por defecto, ¿ya? ¿Con qué estaba? Estaba con... Estaba con vnode text, ¿no? Estaba con esta. Vnode text. Lo dejo como estado, que al final... No, no, no. No me interesa cambiarlo. Lo voy a cambiar los colores nada más. Esta parte que dice orientación-referencia. O force-inserción, inserción forzada. Orientación-referencia. Quiere decir que el punto va a rotar siempre en el sentido X. ¿Ya? Siempre en el sentido X. El guía hacia arriba, el X hacia ese lado. ¿Ya? Va a rotar en el sentido X. View, quiere decir que el punto va a rotar según la vista que yo tenga. Si yo tuviera el X y el Y, el sistema de coordenadas volteado, los puntos van a rotar igual como el sistema de coordenadas. Como se vea. Y Word, coordenadas, system, es según el sistema de coordenadas que esté trabajando el civil. En este caso, lo dejo como object. No me importa. Lo dejo ahí. No lo cambio. ¿Ya? Eso también lo dejo igual. No lo cambio. Y esto tampoco. No me interesa cambiar eso. Lo dejo como está. Entro a la otra casilla. Layout. Ajá. Aquí es donde yo voy a configurar el estilo del punto. Miren, en la parte de arriba están los tres elementos del punto. La elevación, el número y la descripción. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? El número del punto, la cota y la descripción. Si yo quisiera cambiar el número del punto, me voy a Pon NUMBER y le digo, en color, yo no quiero el color con el que está trabajando. Yo quiero un color azul. Ok. Y yo lo cambio azul. ¿Sí? En número de punto, ojo, en número de punto, me voy a Color, entro aquí, hay un icono con tres colorositos acá. Le doy click. Y si quiero, por ejemplo, amarillo, cojo amarillo. Ok. Y él le cambió a amarillo. Si yo no quisiera que se vea, si yo no quisiera que se vea, me voy acá abajo, donde dice border, perdón, acá arriba, en general, donde dice visibilidad, y le pongo falso, y ya no se ve. Acá arriba, miren, true, para que se vea, y falso, para que ya no se vea. ¿Se acuerdan que había un estilo que se llamaba solo descripción? ¿Sí? Este estilo que estamos ahorita es el estilo que tenía descripción, cota y elevación, ¿no? Perdón, número de punto, cota y descripción. Este estilo. Y lo estamos cambiando. Pero hay un solo estilo que es solamente descripción. Ese estilo de descripción es este mismo, sino que lo han ocultado los elementos. O sea, así como estoy ocultando ahorita yo el número del punto, lo estoy ocultando. Por ejemplo, ese estilo se podría llamar cota y descripción, nada más. Si lo oculto esto. ¿Qué más tengo para cambiar acá? ¿Qué más tengo para cambiar acá? Por ejemplo, la rotación del punto. La rotación del punto, este punto, su rotación. Si yo le pongo acá 90, 90 grados, ¿qué es lo que pasa? Ya rotó, miren. Acá le puse 90. Si yo le pongo 45, rotó 45. Si yo le pongo 0 como estaba, queda en su lugar. ¿Sí? En rotación. Offset. Ajá. Ya vamos a entrar a esta parte. Esta parte es interesante. Offset XY. Offset es la separación o el espaciamiento. Espaciamiento, señor María. Es el espaciamiento. Este puntito que está aquí, este punto 1, tiene un sistema de coordenadas. En sí, la verdad, todo tiene un sistema de coordenadas. Todo, todo. Ese punto tiene un sistema de coordenadas. La parte que está acá abajito, acá abajo del punto, es el 0, 0, 0. O sea, Y, X, y ese punto, y ese, y ese, y donde está la manita ahorita, la parte debajito del 1, ahí, es el 0, 0, 0. Por eso, cuando yo lo rotaba, 45, cuando rotaba a partir de acá, en la parte de abajo, 90, rota en la parte de abajo el punto, y 0. Entonces, aquí es el 0, 0, de ese 1, ese número 1. Si yo lo quisiera mover, ese número 1, hacia el lado derecho, hacia el lado derecho, hacia acá, tendría que darle un valor al X. Por ejemplo, 2. ¿Qué es lo que ha pasado? Se movió, miren. Si yo lo quiero mover un poquito más, 5. Adelante. 5. Se mueve un poquito más. Si yo lo quisiera mover hacia el lado izquierdo, le doy negativo. Menos 2. Y se mueve hacia el otro lado. Entonces, cada elemento en el Civil 3D, cada cosita, línea, puntito, lo que sea, tiene un sistema de coordenadas relativo. ¿Ya? Lo voy a dejar con 0. En la parte inferior, hay una opción que dice Border. Border. Es el Borde. Está como falso. Visibilidad, falso. O sea, que no se ve el Borde. Pero si yo lo activo a True, ahí está el Borde, miren. Apareció. Yo lo activé acá a True. Y apareció. Este Borde puede ser rectangular, como lo ven. Puede ser con las esquinas redondeadas. O puede ser circular. Yo le puedo dar un Borde a cualquier texto en Civil. ¿Para qué me sirve eso? Ah. Vamos a ver para qué sirve eso. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué tanto cambio, no? Ahorita lo vamos a ver para qué. Cuando yo hago la presentación de mis planos, ya sea alcantarillado, sea veredas, carreteras, canales. Mientras yo más bonito lo haga, ¿no? Se ve mejor. Mejora la presentación. En Civil es lo mismo. En Civil te da la oportunidad de que tú crees un estilo, como les dije en la clase pasada, y con ese estilo trabajes para siempre. Quizás en el camino lo vas cambiando algunas cositas, lo vas mejorando, ¿no? Puedo ver este estilo que está aquí. Todo esto está hecho en Civil. Yo acá me encarregé del diseño nada más y el estilo lo jalé nada más. Y cambiaron los colores, cambiaron los textos, cambiaron las formas de los elementos. Por ejemplo, aquí, este que está aquí, es parecido a lo que estamos haciendo acá. Este texto, ¿no? Este texto tiene su borde, que es este, y tiene una máscara. La máscara me permite no ver las curvas de nivel. Las curvas de nivel están pasando por acá, pero el estilo lo está cortando. Eso lo vamos a ver ahorita. Es una máscara, un background se llama. Este estilo de curvas de nivel también igual. Tiene su estilo que crea una máscara al texto, que la curva de nivel no lo pasa por encima, lo corta. Ese estilo también lo hace el Civil. Este estilo del eje, que es el azul. Este azul que está acá es el eje de la carretera. Estas líneas punteadas, la proyección del PI, también igual. Es un estilo del Civil. Estas banderas kilométricas, esta bandera del kilometraje, es un estilo del Civil. Yo no me preocupo en dibujarlo, ya está hecho. Todo está hecho. Entonces te mejora la presentación del dibujo. La chamba está en hacer el estilo, en crear la plantilla, el estilo, crearlo. Y lo voy a pasar a esta plantilla de acá. En el perfil es lo mismo. En el perfil es lo mismo. En el perfil es lo mismo. Todo esto sale automático. Uno no tiene que hacer nada. Lo que es dibujo, todo sale automático. La progresiva, la corta terreno, la corta arrasante, altura corta, altura relleno, todo sale automático en el cine. Yo creo mi estilo aquí. Mi estilo digo que me muestre. Por ejemplo, en el diagrama de curvatura, mi estilo. Quiero que el eje de la carretera, que es el azul, sea de ese color, de ese grosor. Quiero que me muestre la longitud de curvas, los radios y el ángulo delta. Ese es mi estilo. Yo puedo tener otro estilo, que es la muerte que me muestre el radio y la longitud de curva. O puedo tener un estilo que muestre solamente el radio. Son estilos que uno va creando. Estilo de visualización. Todo en síbil es con estilos. Todo en síbil es con estilos. Estos son los planos de planta, no de la carretera. Los planos de secciones es lo mismo. Es lo mismo. Pasó. Se mueve solo. Ya está. En las secciones es lo mismo. En las secciones transversales es lo mismo. Este es un estilo, por ejemplo, que se ha creado. El texto en la parte superior, de la progresiva, tiene un tamaño, tiene un grosor. Los textos de los costados de la sección, igual, de las cotas. La caja de la carretera tiene un grosor, un estilo, color. El terreno tiene otro color. En el estilo que yo he creado, me muestra la cota de terreno, la cota de rasante, el área de corte y el área de relleno. Ese es mi estilo. Yo puedo crear otro estilo que solamente me muestra el cota de terreno y cota de rasante, o solamente me muestra el área de corte de relleno, o me muestra el área de corte de relleno en un color. El corte siempre es rojo y el relleno es azul. No puedo hacer. Ok, no lo coloque en esta forma. ¿Por qué? Porque este texto que está aquí, estos textos tienen una coordenada. Cuando le damos las secciones, tienen una coordenada. Que parte de este 0, si no me equivoco. Entonces yo le digo, muévete hacia abajo, menos 5, y hacia la derecha 5. Entonces lo de 5,5 y se mueve. Si yo diría que este texto aparezca aquí, entonces le digo, muévete, 2,10, menos 10. Entonces, todo este texto tiene sus coordenadas. Y así voy creando un estilo nuevo. Pero ya no tengo más estilos. Entonces, yo voy creando mi estilo. Regresamos al ejemplo. En este caso, en border, le he puesto número 1, un circulito. Lo voy a sacar, solamente para el ejemplo le puse. Entonces, si yo no quiero que se vea, donde dice border, visibilidad, le pongo falso. No quiero que se vea nada. Ya, no quiero que se vea nada. Acá está el background que les decía, miren. Este background me permite crear, si yo tengo las curvas de nivel, tengo las curvas de nivel, y quiero colocar un texto encima, la etiqueta de la curva. Pero yo quiero que la curva pase por encima del texto. Le pongo un fondo. Que es este background, que está acá. Lo vamos a hacer, ya. Hoy día vamos a hacer curvas de nivel, hoy día vamos a hacer superficies. Vamos a llegar a etiquetar las cotas. Vamos a etiquetar las curvas de nivel mayor y las vamos a etiquetar. Entonces, ahí vamos a crear un background, un fondo. Gap. Bueno, gap de la distancia que hay. Si yo tengo la curva de nivel, yo acabo de colocar mi, la cota. 4200. ¿Sí o no? Yo etiqueto la curva de nivel. Si yo quisiera crearle un border, que es ese, que debería ir. Ese border sería esta línea. El fondo, el fondo que está entre el texto y la curva. Porque hay una curva que está pasando por detrás. Hay una curva que está pasando por detrás. Sino que no se ve. ¿Por qué? Porque este texto tiene un background. Es este. El gap que está ahí. El gap es la distancia que hay. El texto al border. Este es el gap. ¿Sí? Y si yo no quisiera que se vea el border. Este border, esta línea que está aquí. Quiero que sea que se vea ese cuadrado. Le pongo falso. Y no se veía. No se ve. Se veía así. ¿Ya? Estoy ahorita trabajando en el point number. Agá arriba, miren. Point number dice. Estoy trabajando con el número del punto. Quiero trabajar con la cota. Voy aquí y le digo point elevación. Igual. La cota no quiero que sea rosada. Voy a colocarle verde. Donde dice text. Donde dice text. Me voy en la parte de abajo. Color. Y aquí le pongo. Verde. ¿Ya está? Cambió. ¿Ya está? 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 Digo descripción. Y le digo la descripción. Donde dice texto. En color. Aquí. Le digo quiero que sea rojo. Entonces ya tengo el punto amarillo. La cota verde. Y la descripción roja. La pregunta es. Este estilo que acabo de crear. Que se llama estilo nuevo. ¿Es solamente para un punto? No. Es para todos los puntos. Le doy. Aceptar. Aceptar. Ya cambió. Miren. Y es para todos los puntos. Todos los puntos. Están con ese estilo. Todos los puntos están con ese estilo. El número del punto amarillo. La cota verde. Y la descripción roja. Volvamos de nuevo al cuadro. Una vez que tengo insertado mis puntos. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que tengo que hacer. Aquí donde dice todos los puntos. Donde dice todos los puntos. Clic derecho. Propiedades. Los puntos sensibles. Tienen dos elementos. El bloquecito que es la X. Y la izquierda del punto. La izquierda del punto. Me he puesto primero. En la última opción. Donde dice punto elevación descripción. Ahí. Le he dado clic derecho. Y le he dado copiar. Curren selection. O sea. Copiar ese estilo. Para crear uno nuevo. Pero con las características de ese estilo. En otras palabras. Es como por ejemplo. Cuando hacemos carreras de vallas. No salen cuatro personas. Un equipo. Y salen corriendo. Y le entregas la valla a otro. Y el otro sigue. Le entregas la valla al otro. Y el otro sigue. Igualito. Este estilo. Ya ocurrió hacia un punto. Ya tiene ya un tramo determinado. Y tú vas a crear. O modificar ese estilo. A partir de un determinado. De un determinado punto. De una determinada distancia. En este caso es lo mismo. Este estilo ya está creado. Ya llegó a un punto. Ahora tú lo vas a modificar. Entro. Curren. Copy. Curren. Selection. Los que ya tenemos el estilo nuevo. Estilo nuevo. Creado. Que aparece acá. Ahí está el estilo nuevo creado. Dentro de todos los estilos del civil. Y apareció mi estilo nuevo. Miren. Si yo entro aquí. Y apareció mi estilo nuevo. Simplemente entro. Y no es necesario nuevamente crear una copia. Ya no. Me voy solamente a Edit Current Selection. O sea. Editar el estilo actual. Y nuevamente voy a entrar. A ver. El estilo del punto. La descripción del punto. El número. Y la elevación. En general. En general. Yo modifico las características generales. De los tres. Es como si estuviera modificando los tres. En Layout. Yo puedo seleccionar uno por uno. Rotar. Rotar por ejemplo. Rotar el texto verde. O rotar el texto rojo. O desaparecer el texto verde. O desaparecer el texto rojo. Por ejemplo. Yo quiero desaparecer la cota. Me voy a Point Elevation. Point Elevate. La cota. Y le digo. En texto. Donde dice. Perdón. Acá. En general. Visibilidad. Le digo. No quiero que me muestre la cota. Entonces. Lo oculto la cota. Le pongo falso. Y solamente me va a mostrar el punto y la descripción. Ahora. Están muy separados. ¿Cómo los junto? ¿Cómo los pego? Me voy. A donde dice Point Number. Y le digo. En la coordenada. En texto. En el offset. En la coordenada Y. Le digo. Que baje. Menos 2. Y abajo. Miren. Ahora. Quiero que la descripción suba. Me voy. A Point Descripción. Acá arriba. Y en el Y. En el texto. En el offset Y. Le digo 2. Y ya subió. Ya los pegué. Los dos. ¿Sí? Ya pegué el número. Y la descripción. Y si ese podría ser un estilo nuevo. Que se llame. Punto. Y descripción. Si me equivoqué. O. Si me equivoqué. O no. O no me gusta lo que he hecho. Simplemente lo voy a cancelar. Cancelar. Mi estilo nuevo. Sigue como estaba antes. Entro nuevamente. Y le digo. Edit. Current. Silencio. Y sigo. En el estilo anterior. En el estilo que se guardó. Mientras no lo dé a aceptar. Lo que la modificación es que. No van a hacer efecto. Van a seguir como estaba. Por ejemplo. Hace rato le dije. ¿No? En general. Acá en general. La parte superior. Yo puedo modificar. Todos los tres textos a la vez. Por ejemplo. Quisiera modificar. No. No. No me lo muestro. a lo mejor lo dejamos ahí quería rotarlo en el texto quería rotarlo, a lo mejor lo dejamos ahí ya voy a aceptar aceptar, voy a salir ya ya modifique la etiqueta del punto ya modifique el texto amarillo el texto verde, el texto rojo los tres textos son la etiqueta del punto esta X que está aquí es un bloquecito que yo también lo puedo modificar nuevamente me voy a whole point clic derecho, propiedades y donde dice point style point style está como básico voy a escoger uno cualquiera voy a escoger por ejemplo este que dice esta hay uno que dice esta E-S-T-A voy a escoger ese estilo le doy a aceptar que es lo que pasa ese X ya no es X es un triangulito todos los puntos ya no son X ya se volvieron con un triangulito ese triangulito que dice esta son para los puntos de las estaciones si ya tiene preterminado ese triangulito para los puntos de las estaciones si quisiera cambiar no me gusta clic derecho nuevamente en whole points propiedades y le digo esta no quiero quiero este que dice el último well well aceptar y ya cambió miren se ha vuelto un círculo con una B doble si nuevamente nuevamente clic derecho en whole point propiedades si uno quisiera well quisiera el que dice benchmark benchmark selecciono aceptar y ha cambiado el estilo del punto del texto del punto del estilo del punto ¿no? de civil el estilo del punto de civil ha cambiado ¿si? ahora la pregunta es ¿y si yo tuviera un bloque que yo le he creado que por ejemplo es postes de alta tensión o postes telefónicos o un bloque que yo tengo que sea que es un círculo y una BZ que significa buzones de mi de mi plano de mi levantamiento ¿cómo hago para que aparezcan todos los puntos con el bolícolo buzón? ¿o creo mi grupo de puntos que se llaman buzones creo que ese grupo de puntos tenga todos los 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 bloquecitos con BZ con buzón ¿no? muy fácil vamos a hacerlo vamos a ponernos a un costadito del punto de un punto cualquiera a un costadito por aquí ¿ya? voy a voy a escribir con el comando text con el comando text 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 enter le doy un click por acá la altura del punto me dice lo vamos a dejar con lo que estaba ¿ya? 0.2 enter la rotación 0 en X enter y voy a escribir BZ BZ y enter ya BZ y enter ahí está ahora lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es voy a ponerle un círculo al texto comando círcle comando círcle círculo voy a ponerme en medio del texto BZ en medio en medio doy un click y expando el mouse expando el cursor y ya tendría ahí está ese sería ese sería mi ese sería mi mi buzón ¿si o no? ese sería el bloque que me representa mi buzón ¿si? ¿todos estamos ahí? ¿todos estamos ahí? sería el bloquecito para mis buzones si yo tuviera mi grupo de puntos que se llama buzones yo quisiera que todo mi grupo de puntos que se llama buzones apareja con ese bloquecito creo primero esto que es el texto más el circulito el buzón ahí le puedes poner efectos especiales le puedes poner doble línea o sea puedes hacer esto no sé mejorarlo quizás pero por nuestro caso simplemente solamente hacemos esto ¿si? ya está este bloque perdón esto que hemos creado el texto BZ y el círculo tengo que convertirlo en bloque hemos dicho que hemos dicho que esto hemos dicho que este este bloque del punto es un bloquecito esto también tiene que ser bloque ¿cómo creo bloque? con el comando block ck b l-o-c-k comando block block enter me pide el nombre del bloque vamos a ponerle buzón el nombre del bloque en la parte de arriba buzón luego me dice especificar base del punto aquí aquí tiene que tener bastante cuidado base del punto ese bloque cuando yo le diga al civil quiero que el punto el punto pareja con el bloque buzón si yo no le doy donde debe donde debo darle por ejemplo en el medio del círculo que he creado en el medio lo doy por otro lado va a salir el bloque por un lado y el texto por otro lado ¿ya? entonces aquí donde dice pick point donde dice pick point le doy click y me voy en medio por aquí debería debería activar el F3 debería activar el snap para darle justo voy a presionar el F3 presionar el F3 y ahí está me ubica me ubica en el medio del punto ahí debería ser si no sale póngase más o menos cerca al círculo y le va a aparecer un ícono en medio entonces ahí debo darle click le doy click ya me capturó ya me capturó las coordenadas acá están las coordenadas de en medio de ese circulito ahora me dice object objetos que objetos van a conformar ese bloque me voy nuevamente aquí donde dice select objetos selejo objetos le doy click en este ícono que está acá click y voy a seleccionar todo todo el círculo más el texto BZ lo puedo hacer por ventana o sea puedo seleccionar así por ventana o también lo puedo seleccionar el círculo primero y después el texto y después el texto es lo mismo le doy enter si ustedes se fijan acá revita ya apareció el bloquecito miren BZ ahí está ya tengo el nombre ya le di pick point para escoger el centro del bloque y ya le di select objeto para escoger los elementos que van a conformar ese bloque le doy ok y ya está creado mi bloque ¿cómo sé que está creado mi bloque? porque si yo selecciono nuevamente el buzón basta que seleccione cualquier parte selecciona todo y si ustedes se fijan hay un cuadradito azul en medio ese cuadradito azul me está diciendo que el centro del bloque está en medio del círculo ahora ¿cómo asigno ese bloque al punto? vamos a hacer eso clic derecho donde dice hold point clic derecho donde engrupo el punto hold point propiedades donde dice estilo nuevo que he creado mi estilo nuevo voy a ir a la pestañita que está acá a la pestañita de configuración aquí y le voy a dar copy current selection voy a copiar de ese estilo para crear un estilo nuevo que se llame buzón copy current selection copiar estilo actual entro y me aparece esta ventanita donde dice estilo nuevo le voy a poner como nombre buzones ya buzones buzones e le voy a poner buzones me voy a layout a layout no era aquí era en el otro estamos en el texto me he equivocado a ver, un ratito, salgamos ya cancelar, cancelar cancelar ya era aquí arriba donde dice point style o sea, lo que yo estoy cambiando lo que yo estoy cambiando es no estoy cambiando el texto que es el label point estoy cambiando el bloque el punto lo que yo quiero es asignar este bloque aquí el texto no me interesa me interesa cambiar este punto entonces, hay dos elementos en el círculo el point style y el label point style o sea, la etiqueta y el punto en este caso yo estaba cambiando el label style o sea, el texto entonces no puedo cambiarlo tengo que cambiar el point style entonces voy a hacer lo mismo voy a entrar aquí estando en cualquier estilo puedo estar en benchmark no me interesa entro aquí y le digo copy current selection copy current selection y aquí recién lo primerito que tengo que hacer me va a aparecer esta ventanita miren pues lo primerito que tengo que hacer es cambiarle el nombre si no le cambio el nombre voy a madurar el estilo hay un estilo benchmark que está creado si yo lo modifico ahorita el estilo overmatch ya no va a ser el estilo ya no va a ser el estilo ya no va a ser por defecto o sea cuando yo tenga en otro civil cuando yo abra ese archivo en otro civil quizás tenga problema porque el estilo overmatch el civil por defecto lo tiene de esta manera yo le he cambiado le he puesto otro bloque y en el otro civil en la otra computadora no va a estar ese bloque porque se ha creado en esta máquina entonces para no tener esos problemas le cambio el nombre entro a información y donde dice bainmatch copy le pongo buzones buzones me voy a market ajá aquí es aquí es donde aquí es donde voy a cambiar el estilo del bloque si ustedes se fijan aquí donde dice use autocad bloques symbol for market o sea aquí están todos los bloques de autocad y si no me equivoco y si no me equivoco está mi bloque que he creado que se llama usón ahí está miren búsquenlo abajo de estar ¿si? ¿si está? entonces le doy aceptar aceptar ¿qué es lo que está pasando? ¿cambio? cambió ¿no? y no solamente ese punto sino todos los puntos todos los puntos ahora tienen ese bloquecito que se llama buzón si yo tuviera un grupo de puntos que de mi levantamiento topográfico donde el topógrafo levantó todos los buzones y crea un grupo de puntos que se llama buzones en el levantamiento ese grupo de puntos tiene asignado ese estilo de bloque se va a distinguir del resto ¿no? se va a distinguir del resto porque el resto va a ser otra clase de bloque y ese va a tener el bloque de buzones igual creo un bloque para los postes de alta tensión igual creo un estilo perdón igual creo un estilo de punto para los postes de alta tensión postes de media tensión postes telefónicos buzones extintores árboles 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 también se puede hacer es automático eso deberíamos hacerlo eso deberíamos hacerlo por acá tengo creo eso todos son tn ah no acá están claro vamos haciendo eso eso lo podemos hacer ahorita si tengo un si tengo un si creí un acá está claro hay un hay descripción de puntos con árbol eso lo hacemos ahorita y árboles árboles es puntos edades ajá 3.6 perfecto ya que pasa si quiero eliminar eso no quiero que me aparezca el buzón en todos los puntos fácil le cambio el estilo al punto nada más nuevamente dentro de todos los puntos hold points propiedades y donde decía buzones le pongo basic aceptar ahí está el x de nuevo vamos a crear un grupo de puntos que se llame árboles árboles un grupo de puntos que se llame árboles ¿cómo se crea el grupo de puntos? ¿se acuerdan? la primera clase la hicimos entro aquí donde dice point groups arriba point groups no bajar el points entro a point groups clic derecho y le doy y le doy propiedades perdón le doy new new mi grupo de puntos se llama árboles o arbustos o vegetación o cerco vivo lo que sea voy a poner árboles y voy a incluir datos voy a incluir datos voy a incluir datos con la descripción con la descripción art a r b supone que el topógrafo a los árboles le he puesto una descripción a r b si me voy a point list si me voy a point list una vez que pongo tengo que poner aquí aquí incluyo incluye con rand descripciones con descripciones art una vez que hago eso tengo que irme a point list y ahí están miren civil ya me clasificó los puntos que tienen la descripción art ya los trajo a un costado y los ha clasificado en un grupo de puntos que se llama árboles ahí están todos mis puntos árboles le doy aceptar y ya se creó miren ahí está arriba point groups hay un grupo de puntos que se llama árboles y me dice que contiene 66 sub-itens o sea 66 puntos ahí está si y es más si ustedes se fijan los puntos con descripción art lo está pintando otro color miren si miren el dibujo lo está pintando lo está pintando otro color porque lo está pintando otro color porque no están con el estilo porque no están con el estilo yo creo un estilo se acuerdan para todos los puntos entré a propiedades y aquí le puse estilo nuevo y le puse basic o le puse buzones si pero el estilo árboles que acabo de crear no tiene asignado el estilo nuevo ni tiene asignado el estilo buzones si no está como por defecto cuando el civil lo crea basic y está con punto elevación y descripción si si yo quisiera ocultar todos los puntos menos los puntos árboles ¿qué hago? sencillísimo como los puntos árboles están en un grupo ya no obedece a todos los puntos sino obedece a ese grupo nada más voy a entrar a hardpoint propiedades y le voy a decir que en el estilo etiqueta del punto no me muestre nada no nada y en el punto estilo no me muestre nada tampoco aceptar solamente me ha creado solamente me ha dejado los puntos del estilo árboles los puntos grupos puntos árboles ¿por qué? porque el grupo de puntos árboles ya es un grupo aparte ya no obedece a todos los grupos de puntos sino esa parte ¿si? ¿todos estamos ahí? ¿si? a ver pongan el arbolito a los puntos ¿cómo haríamos con el árbol? ¿cómo haría para que los puntos solamente sean árboles? o sea en lugar de la X en lugar de la X aparecen con árboles Civil ya tiene su librería de bloques y en la librería de bloques de Civil ya hay un bloque que es un dibujo de un árbol que solamente está para que le diga ¿sabes qué? a esas X sácalas y ponle el árbol entro al grupo de puntos árboles que he creado aquí clic derecho y le digo y voy a entrar a las propiedades y le digo los textos no me interesan le doy none o sea la etiqueta del punto no me interesa none que no me muestre nada y arriba donde dice point style ahí si tengo que cambiarle ¿cuál será? ¿cuál será? el árbol acá en ese estilo ¿cuál será el estilo árboles? ya está creado el estilo árboles es tri otra tri aceptar ahí está miren ahí están los arbolitos ¿sí? si tuviera buzones postes de atención extintores tuviera por ejemplo semáforos señales preventivas reglamentarias informativas tuviera tachas tuviera rompemuelles cualquier elemento de la planimetría de mi levantamiento le creo su bloquecito y sí lo va a dibujar automáticamente yo no tengo que estar ya dibujando insertando bloquecitos nada es automático me dicen levanta el peaje el peaje vesique el peaje vesique tiene un montón de cositas señales tachas rompemuelles postes etc entonces yo levanto nada más le pongo la descripción creo mis bloques y se va dibujando solito ya no tengo que estar dibujando uno por uno o el topógrafo se ayuda el topógrafo ya se ayuda o el topógrafo casi no maneja en autocad entonces ya se ayuda inserta puntos y ya jala 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 y va armando la planimetría que otro grupo de puntos más tenemos a ver podemos crear árboles bs borde calzada botadero botadero también podría ser por ahí algo casa escalera es estación 1 estación 2 estación 3 estación 4 también podemos crear su grupo de puntos para estaciones y colocarle un bloque solamente a las estaciones que se diferencie el resto también lo podemos hacer bueno acá acá casi no tengo mucha planimetría vamos a abrir nuevamente los puntos de levantamiento ya voy a entrar nuevamente hall points propiedades y voy a abrir todos los puntos voy a hacer que me muestre basic en el estilo de punto y en la etiqueta que me muestre solamente la descripción ya o que me muestre los tres punto elevación o que me muestre mi estilo mejor que he creado estilo nuevo ahí está aceptar ajá ahí están mis arbolitos ahí están los puntos bueno con eso con eso terminamos la parte de puntos podemos entrar a la superficie ya o antes de entrar a la superficie vamos a hacer algo más interesante les voy a pasar dos archivos ya les voy a pasar dos archivos uno de levantamiento septiembre o uno de levantamiento ya que estamos vamos en mayo o en junio perdón le voy a pasar un grupo un punto un grupo de puntos de mayo y un grupo de puntos de junio ya le voy a pasar dos grupos dos levantamientos uno que se hizo en mayo y uno que se hizo en junio y lo voy a sacar de este archivo voy a cerrar esto voy a entrar a new a new mi plantilla primerito abrir voy a insertar mis puntos mi barrita aquí más puntos co ZE enter y voy a partirlo en dos este levantamiento lo voy a partir en dos ¿qué es lo que voy a hacer? voy a entrar a points voy a entrar a la opción exportar puntos output que me parece que está en output también acá está exportar points en output y voy a ajá mejor voy a hacer algo más interesante voy a entrar a point grupos y en point group voy a decir new new y esto se va a llamar levantamiento mayo y voy a incluir los datos pero los voy a incluir como por puntos del dibujo yo antes entraba aquí a ram description y le ponía el nombre de la descripción ahora no voy a entrar a la primera opción donde dice con número matching aquí y voy a entrar a la opción seleccionar desde el dibujo y le voy a decir y le voy a decir y le voy a decir es una línea por acá nuevamente new levantamiento mayo include number matching voy a seleccionar el dibujo voy a seleccionar todos estos puntos de la línea para acá todos estos puntos ya está enter point list ahí están mis puntos le doy aceptar y voy a hacer lo mismo para el otro lado nuevamente point group new voy a poner levantamiento junio hoy include con number matching selecciones del dibujo voy a seleccionar todos los puntos que estaban de la línea hacia el otro lado si enter voy a revisar si se ha agarrado puntos ahí está y aceptar entonces ya tengo dos grupos de puntos ya estoy suponiendo que el topógrafo levantó el mayo desde aquí hasta aquí hasta la línea levantó el mayo y en el mes de junio le dijeron ¿saben qué? continúa levantando desde la línea hasta el final entonces los he separado en dos grupos de puntos y los he seleccionado por dibujo él seleccionó primero esto y luego él seleccionó y cada levantamiento tiene su grupo de puntos levantamiento julio y levantamiento mayo ¿sí? se supone que el levantamiento mayo es más antiguo ¿no? se supone entonces voy a exportar voy a exportarlos para crear dos archivos de levantamiento cuando dice levantamiento mayo clic derecho y voy a ir a la opción exportar puntos y lo voy a exportar con el mismo formato que los importé punto elevación punto perdón este norte elevación y descripción lo voy a guardar aquí mismo le voy a poner levantamiento mayo y le doy abrir y le doy ok ¿ya está? ahora lo mío para junio clic derecho junio exportar puntos voy a guardarlo con el nombre levantamiento junio abril y ok entonces dentro de donde dentro de la carpeta donde están guardados los puntos acá están miren levantamiento junio y levantamiento mayo estos archivitos se los voy a pasar porque vamos a hacer bastante ejercicio con esto ¿ya? no se ve por favor eso quiere decir que si por ejemplo yo yo realicé un levantamiento de los buzones ¿ya? yo realicé mi levantamiento de buzones para mi proyecto hice mi tendido de mi tubería mi perfil esto mi vaina eso quiere decir que si por ejemplo yo quisiera que el topógrafo replantee los buzones después del proyecto ya para construirlo yo creo mi grupo de puntos buzones y solamente exporto los buzones le entrego el archivo digital de buzones él ingresa a la estación total y empieza a replantearlo solamente los buzones así yo ya he levantado casa postre lo que sea pero como tengo solamente el grupo de puntos buzones se le entrego eso y él replantea eso o sea yo dentro del civil yo puedo exportar lo que yo quiera como también puedo importar lo que yo desea derecho ah perdón aquí es eso Ya, bueno. ¿Ya lo tiene ya? ¿Qué tal le ha pasado? ¿Estoy bien? Estoy viendo que tiene virus, ¿eh? Hay uno que tiene virus, tiene un troyano. Ya. Ya. Voy a partir de cero. Entro al icono de civil, parte superior izquierda, y entro al new. Cojo mi plantilla metric. Abrir. Y voy a insertar primero el levantamiento mayo. ¿Sí? Entro a home, a point, point creación tool, para que me aparezca la barra de puntos. Entro al icono importar point. El formato de importación, punto, este, norte, z, descripción. Voy al icono más. Cojo, levantamiento mayo. Acá abajo se supone que tiene que estar con ccb, ¿no? Para poder ubicar el archivo, si no, no lo voy a ubicar. Levantamiento mayo. Abrir. Ok. ZE. Enter. Ahí están mis puntos del levantamiento mayo. Es más. Esos puntos del levantamiento mayo, yo debería ya haber creado un grupo de puntos que se llame levantamiento mayo. Para cuando inserte los otros puntos. Porque cuando inserte los otros puntos, vamos haciéndolo. Voy a entrar a importar los otros puntos. Nuevamente entro acá a import points. Al más. Junio. Abrir. Ok. Y ahí están los puntos. Pero aquí está pasando algo. Está pasando. Que cuando yo los he insertado los puntos. Civil no está diciéndome. Ah. Los puntos que insertaste primero son de mayo y los puntos que después son de junio. No. Los está mezclando. No se crean automáticamente los grupos de puntos mayo y junio. Yo los tengo que crear cuando los inserto. Esa es una opción. La otra opción. Es antes que inserte junio. Crear un grupo de puntos mayo. ¿Ya? Más adelante vamos a hacer un ejercicio con las curvas de nivel ya. Con la superficie. Vamos a tener curvas de nivel del levantamiento mayo. Y curvas de nivel del levantamiento junio. Y vamos a ver cómo Civil lo pega y lo crea uno solo. Porque cuando yo hago mi diseño de carretera. Mi diseño de carretera. En el perfil aparece. Del día uno, del día dos, del día tres, del día cuatro. Todo el levantamiento de la carretera. No me saca el perfil del día uno, del día dos. No. Sino todo. Hay que pegarlo todo. Ya. Voy a deshacer esto. ¿Ya? Voy a deshacer. Voy a la flechita acá arriba. Y voy a deshacer esto. Ahí está. No hay nada. No hay nada. En Point Groups, abajo no debe ver nada. Aquí no debe ver nada. Cuando me entra en Point Group, acá abajo no debe ver nada. Deshagan. Ya deshagan con las flechitas. Si les sigue apareciendo puntos, sigan deshaciendo arriba. Con las flechitas. Con esta flechita que está acá. Con esta. Deshagan. Vamos a insertar nuevo los puntos. Entro nuevamente a Points. Point Creación Tools. Entro al icono de Importar Puntos. Selecciono el más. Y le digo, primero mayo. Abrir. Y aquí abajito donde dice, agregar Point Group. Aquí. Agregar Point Group o Point Group. Agrega puntos al grupo de puntos. Lo activo. Y le digo. Voy al icono que está acá al final. Hay un icono. Y le digo que me cree un grupo de puntos que se llame levantamiento mayo. Ok. Y ok. Z, E y Enter. Y ya tengo los puntos insertados del mes de mayo. Y ya se ha creado un grupo de puntos que se llama levantamiento mayo. Y arriba está ahí. Entonces, recién hago lo mismo para el siguiente grupo de puntos. Nuevamente me voy acá al icono de Importar Puntos. Me voy al más. Entro a Junio. Abrir. Activo nuevamente acá la opción de agregar los puntos a un grupo. Me voy al icono que está al final. Y le pongo levantamiento Junio. ¿Sí? Ok. Y ok. Z, E, Entra. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí ya tengo los grupos de puntos. Si yo quisiera trabajar con el grupo de puntos mayo, oculto Junio. Si yo quisiera trabajar con el grupo de puntos de Junio, oculto Mayo. Como oculto, el estilo posiblemente lo apago. Le pongo NONE. Porque Junio y Mayo están con un solo estilo ahorita. Están con el estilo predeterminado del Civil. Por ejemplo, si quisiera ocultar los puntos de Junio, clic derecho, propiedades, en grupo de puntos, ojo, grupo de puntos. Y le digo, en Basic no me muestres nada. Y en el estilo tampoco me muestres nada. En el estilo etiqueta, nada, nada. Ya los oculto. Los oculto del dibujo, de la visualización. Siguen estando en la base de datos. Si quiero que aparezca nuevamente, clic derecho, propiedades. Le voy a NONE y le digo Basic. O le digo Descripción nada más. Aceptar. Ahí está. Cada levantamiento con su grupo de puntos. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Es sencillísimo, ¿no? Es sencillísimo importar, exportar. Si me piden para replantear, no sé, cualquier dato, cualquier, ya sea buzones, postes, lo que sea, yo entrego datos. Lo puedo clasificar. Por eso trabajar un grupo de puntos es importantísimo. Los puedo aportar como LAN XML para trabajarlos en el LAN. ¿Sí? Por ejemplo, quisiera trabajar en el LAN el levantamiento junio. Clic derecho. Y me voy a la antepenúltima opción. Me dice Exportar LAN XML. Le doy clic. Y digo, acá está bien, está seleccionado ya. El grupo de puntos del levantamiento junio se va a exportar como archivo LAN XML. Me voy a LAN. Y en el LAN hay una opción que dice Importar LAN XML. Lo doy y aparecen los puntos. Y sigo trabajando en el LAN. No me complico la vida. ¿Sí? Buena pregunta. Si yo tuviera LAN versión 2001. O sea, la extensión LAN XML tiene versiones 1, 1.1 y 1.2. La versión 2010 me parece que trabaja con 1.2. La versión 2011 1.2. La versión 2012 1.2. De la versión 2009, 2008 hasta la 2005, si no me equivoco, es 1.1. Y más abajo ya, es la versión 1 del LAN XML. O sea, quiere decir que el LAN... Si yo lo guardo como 1.2, este archivo LAN XML, y lo quiero abrir con el LAN versión 2001, quizás no lo va a reconocer. Me aseguro y lo guardo como 1.2. Lo guardo como 1 y lo voy a abrir desde la versión R14 hasta la versión actual. ¿Sí? Entonces también hay que tener cuidado en eso. Muy buena pregunta. Entonces acá simplemente le doy OK. Me va a pedir que lo guarde con un nombre. Ahí está. Grupo de punto... Pongo Junio. Junio. Y le doy Guardar nada más. ¿Ya está? Y luego voy a LAN y les importa. Así de simple. Bueno, terminamos entonces con esto de puntos. Vamos a ir haciendo algunas cositas quizás más adelante con puntos. Cuando ya vayamos entrando a algo más puntual, más práctico y algo más real en proyectos. Ahí quizás ya, no sé, movamos puntos, rotemos puntos. Si ustedes se fijan, yo me voy aquí a la derecha. No hay la opción rotar. No hay la opción mover puntos. A veces hay problemas cuando tú tienes dos levantamientos como en este caso. Ah, ese es un buen ejercicio. Tenemos dos levantamientos y los puntos me salen por otro lado o me salen rotados. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Quizás el topógrafo agarró el asimundo del norte magnético y lo agarró mal o el EGPS no leyó ese dato, no leyó la coordenada del levantamiento final, ¿no? Porque si yo parto de este levantamiento, parto de aquí con mi EGPS y levanto estos puntos, me voy aquí y nuevamente calculo otra coordenada. Ah, pues seguí levantando esto y el EGPS voló por acá y los puntos me están saliendo por otro lado, como en este caso, a ver. ¿Cómo se hace mover esto? Ah, fácil. Lo voy a hacer, a ver. Voy a ocultar los puntos de junio. O los de mayo, perdón. Lo voy a ocultar. Noni, noni. Y estos puntos, tendría que tener un punto aquí para poder moverlo. Tendría que tener dos puntos aquí que se repitan en el levantamiento anterior para poder moverlo. Ya. Julio, una vez uno levanta y cuando uno hace la vista atrás, y lo agarró de la vista atrás por nuestra coordenada de otra estación, ya se rotó todo, ¿no? Ya se rotó todo. ¿Por qué está desde la estación atrás, por ejemplo, que se vea el punto número 200, y de los 200 para adelante, se ha metido los puntos cortados, ¿no? Sí. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Y sigue levantando, ¿no? Lo puede rotar. Lo puede rotar. Eso es lo que voy a hacer ahorita, mira. Como lo dije hace rato, como lo dije hace rato con el Civil, no hay la opción mover, rotar, porque eso ya es como si fuera el AutoCAD. Yo los puntos de levantamiento los muevo con el comando rotar y mover del AutoCAD. Porque estoy en un AutoCAD, pues siempre se llama AutoCAD Civil 3D, ¿no? Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es que he seleccionado los puntos de levantamiento mayo y los voy a mover. Voy a agarrar y los voy a mover por acá. Ya los moví. Se supone que todas las coronadas de estos puntos ya cambió aquí, acá abajo. Todas las coronadas de estos puntos ya cambiamos aquí. Es dinámico. ¿Sí? Ya los moví y los voy a rotar ahora. Y se los voy a pasar para hacerlos juntos el ejercicio, ¿ya? Y los voy a rotar. Ya está. Pero he dejado dos puntos aquí, ¿se dan cuenta? Que son este punto que está acá y este punto que está aquí. Los he dejado, ¿por qué? Porque después voy a jalar y los voy a colocar en ese sitio, porque si no, no sabría dónde están. ¿Se entiende? Y el levantamiento junio... Y el levantamiento junio... Perdón, mayo era, ¿no? Lo voy nuevamente a visualizar. Basic. Y solo descripción. Entonces, me está pasando esto. Es lo que tú dices, ¿no? Tengo un levantamiento que debe ser el mismo, es continuo. Pero me ha salido uno por un lado y el otro por otro lado. Quizás leí atrás la vista atrás mal, ¿no? Apunté mal el ángulo y ya se giró. Ahí la única alternativa es seguir levantando, ¿no? Porque no vas a eliminar quizás un día de levantamiento para continuar realmente... Ya, caballero, sigue levantando. A veces pasa esto, ¿ah? Pasa que tengo esto. Miren. Lo que pasa es que tengo este levantamiento. Que está aquí. Se colgó. Lo que pasa es que tengo este levantamiento que está acá. Acá tengo otro levantamiento que está acá igualito, que sigue. Pero este ya me salió por otro lado. O sea, hay dos que están bien y este que está acá está mal. Entonces, ¿cómo meto esto aquí, no? Es una carretera. Ahí es más complicado todavía porque tengo que pegarlo de dos lados. Tengo que coincidir en los dos lados. Porque el de en medio es el que está mal. Los costados también. Pero este que está volando, tengo que traerlo y ponerlo aquí en medio. Y tiene que coincidir tanto como esto. Y tiene que coincidir tanto como esto. Porque si yo hago el perfil, después va a ser una grada. ¿No? Tiene que salirme uniforme. Yo le decía esto, ¿no? Tengo un levantamiento por acá. ¿No? Tengo un levantamiento por acá. Y tengo otro por acá. Tengo dos levantamientos. Y este de acá está volando. O sea, este de aquí está mal. Y este tiene que entrar acá, en estos dos. Y tiene que coincidir tanto en este borde y en este borde. Ahí sí es un poquito más complicado, ¿no? En este caso no, bro. En este caso no tenemos esto. Simplemente hacer coincidir esto con esto. Le paso a este archivo, ¿ya? Le paso a estos puntos también. ¿Sí? Le paso a estos puntos. Podría moverlo, a ver. El detalle está en la cota. Ahí está el detalle. 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 Ya. Ya. Mira, le voy a pasar este archivo, ¿ya? le voy a pasar este archivo este archivo le voy a pasar el usb por favor pasenme un usb díselo copia porque si no para estar copiando ya, grupo de puntos se llama les he pasado el dibujo lo abren nada más, lo abren en el cim o sea que tiene virus esto troyano no se, si se me logra mi laptop ya nos quedamos sin curso ya, se llama grupo de puntos el archivo lo que van a hacer es simplemente van a entrar al van a copiar el archivo en el usb van a copiar el archivo en el usb y van a abrir van a abrir el archivo grupo de puntos lo van a abrir y les tiene que aparecer esto así como todos tenemos la misma versión tienen que aparecerles así ya no se preocupen que lo que les he pasado de los archivos por junio y mayo va a salir para hacer a superficie para pegar superficies no lo real ahí es que desde el levantamiento anterior has tenido que leer dos puntos al levantamiento o sea del levantamiento de junio que está mal que está girado has tenido que haber leído dos puntos al levantamiento de mayo dos puntos dos puntos dos puntos dos puntos esos puntos los puntos salen por otro lado y no has insertado no has levantado ningún punto atrás no hay ningún punto todo para adelante ahí lo que puedes hacer no, si lo rota pero no sabes realmente si está bien o no ahí lo que podrías hacer es no ahí lo que tendrías que hacer es que tienes que tener planimétricamente o sea, haber levantado puntos de la planimetría delante de la planimetría anterior o sea, me explico a ver, mientras van copiando el archivo no, no lo copié creo pero un rato no lo copié uy pasa eso pasa un montón ahí lo que puedes hacer es trabajar con el google con el google te ayudas esos puntos que hemos visto se insertan en el google pero con un clic nada más por eso en el siglo o sea es tan sencillo resolver esas problemillas que claro que no va a ser exacto ¿no? pero ayudarte con el google me parece mejor que hacerlo ir tanteando ¿no? porque igual el error al inicio cuando tú giras ese error que tú lo vas acomodando al inicio no es mucho pero en longitud al último vuelas si es una carretera vuelas al final estás volando si me ha pasado también eso ya está ¿no? Gracias. 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 Mira, por ejemplo aquí, ¿no? Tú levantas esta casa, levantas este poste, levantas esta iglesia, levantas y diriges la carretera. Levantas esto un día. O sea, para aquí lo levantas un día. Y de acá para allá levantas otro día. Pero esto que está aquí ya salió girado por arriba. Entonces tú tienes que haber de esta estación de acá, de la estación B, porque esta es la estación A, ¿no? De esta estación A han levantado todo esto. ¿Sí? Todos los postes, el borde calzada, eje carretera, han levantado todo esto. Todo esto han levantado. Quizás por acá tienes una estación B también por acá. Porque si no, ¿cómo has levantado? Bueno, así sí. La estación A ha levantado todo esto. Y de esta estación B ha levantado todo esto. La iglesia, el municipio, el borde calzada, por acá tienes un poste. ¿Sí? Pero esta estación B, tú le haces a toda la coordenada y da por otro lado este levantamiento. Yo le decía hace rato, si yo de la estación A he levantado este poste de acá, y he levantado este poste de acá, y de la estación B he levantado igual este poste y he levantado este poste, yo los puedo pegar al levantamiento, ¿sí? Porque tengo dos puntos en común. ¿Sí? O sea, esto lo giro de acá, lo pego, y con estos dos puntos en común, porque tienen los dos postes, lo acomodo. Pero si no lo he hecho, no he levantado dos puntos comunes de este levantamiento B, de esta estación B, no he levantado nada, entonces yo no sé cómo estoy acá, estoy en el aire. ¿Cómo los pego? Es imposible. No se puede. Entonces lo que puedes hacer es insertar estos puntos en el Google, e insertar estos puntos en el Google, calcular dos coordenadas que salen por aquí, o de este levantamiento, perdón. Puedo calcular estas coordenadas, y estas coordenadas en Google, lo insertas en el CBI, y esto lo mueves a estas dos coordenadas. ¿Entendiste? ¿Entendió? ¿Sí? O sea, inserto estos puntos en el Google, me tiene que caer igual, en el mismo sitio. Esto no lo inserto, pero calculo esta coordenada y esta coordenada, en el Google. Y en este levantamiento de la estación B, también lo tengo levantado a estos dos puntos como estación total. Entonces, a partir de estas dos coordenadas que le calculo en el Google, lo paso al CBI, estos dos puntos. Y como tengo los puntos de levantamiento, lo voy a coincidir a estos dos puntos. Ya no lo voy a coincidir a estos dos, sino a estos dos. ¿Sí? ¿Entendió? Pero no es muy exacto. Pero tampoco va a ser muy exacto, pero es más real. O sea, yo confiaría más en datos del Google que hacerlo así al tanteo. Porque al final, el eje de esta carretera, el eje de esta carretera tiene que continuar. O sea, si no aquí va en un desfase. El eje no está por aquí, y el otro eje no está por acá. O cuando hagas el perfil de esta carretera, el perfil tiene que salirte así. No te puede salir así. Ni así. Hay una grada en la cota. O sea, es un problema, es un problema muy grande. Estos puntos, estos puntos que están aquí, en el Google aparecen automáticos. Un ejemplo. Voy a Output. Publicar en Google Ejército. Un clic. Ya está activado el grupo de puntos. Siguiente. Voy a seleccionar los del dibujo. Siguiente. Un clic. Ayayay. No hemos escogido sistema de coordenadas, ¿no? No hay un sistema de coordenadas. No sé el sistema de coordenadas. Este levantamiento. Ah, en zona 18. Siguiente. Esa es la zona 18. Está en zona 18. Esa es la zona 18. Siguiente. Esta es la zona 18. Esta es la zona 18. Esta es la zona 18. Siguiente. voy a publicar google hair siguiente selecciono el dibujo siguiente ahí está mi sistema coronal, ya apareció siguiente elevación relativa al océano publicar, ya está mirar lo abrí en google y me va a mostrar los puntos de ese levantamiento es automático igual, puntos que inserto en el google y lo puedo pasar al cibio está bien no, no es sólo que se despegue Ya, ahora sí Ah, ya, ahí está Ahora sí, ahora sí, tiene que salir A punto de levantamiento Lo puedo ubicar en el Google Claro que esto no es real Porque no hay O sea, sí es real pero no hay planimetría aquí No se ve, la foto del Google no me permite ver la planimetría Lo que pasa es que como es en Antamina Antamina no está Google no tiene autorización Para mostrar las instalaciones de Antamina Por eso que hay nubes, por eso no sale borroso Porque es una empresa privada El Google no tiene permiso Para mostrar instalaciones de empresas privadas Pero cae ahí, ve Zona 18 Zona 18 No está en la coordenada Es real Entonces los puntos Yo los puedo ubicar en el Google Y estos puntos del Google También los puedo ubicar en el Civil ¿Sí? Claro, si yo estuviera en otro lado Me sacaría las casitas, ¿no? Acá está el tajo, ¿no? En Antamina Es el tajo, ¿no? Si yo estuviera en una ciudad Ahí me saca las casitas y todo eso Ya, sigamos Todos estamos ahí O sea que esto de puntos ya lo habíamos determinado Ya Voy a seleccionar este grupo de puntos Voy a seleccionar este grupo de puntos Del mes de Junio Ya Del mes de Junio Una vez que lo selecciono Selecciono todo esto Voy al comando Move Move Enter Me dice Especificar base de punto Para el desplazamiento Ojo Yo tengo Este puntito que está aquí Que está También ustedes lo tienen ahí en la pantalla Y este puntito que está acá Como base Para mover este levantamiento Tengo que tener dos puntos No poner uno Porque la rotación Tengo que tener dos Dos puntos, ¿por qué? Porque uno es para moverlo Y el otro es para rotarlo Si no, no podría Si lo muevo Igual va a estar bailando Tendría que tener otro punto Para rotarlo Entonces La base del punto sería Este punto que está acá ¿Sí? Este punto que está acá ¿Tenemos? Voy a ponerme encima Para ver qué número tiene El número 1140 es el punto 1140 Esta es el punto Go 1140 ¿Sí? Presiono F3 Para activar el Osnap Presiono F3 Para activar el Osnap Me ubico en el punto Ahí estoy en medio En la X Le doy click Ahora me voy Al punto A un puntito blanco Que está solito por acá Hay un puntito Que está por acá solo Acá este ¿Se ve? En el dibujo Hay un punto ahí Aquí está El levantamiento anterior En el levantamiento anterior Hay un punto blanco aquí Arriba Ahí le doy click Ahí le doy click Y va a aparecer algo así ¿Sí? Pero está abierto acá Está abierto acá O sea esto tiene que Pegarse Está abierto Ahora tengo que rotarlo 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 ¿Mm? Pucha Que espectacular Que es el Sibila La verdad Que es espectacular Ya Voy a rotarlo ¿Sí? Voy a rotarlo Para rotarlo Estando ahí donde estoy Voy al comando Rotate Rotate Enter Me dice Seleccionar objetos ¿Qué objetos seleccionaré? Los puntos de levantamiento Junio Pero Como estoy en el Sibil 3D Yo no tengo que Ir a seleccionar Los puntos Porque Puede ser que hay puntos Que estén De levantamiento Mayo y Junio Que estén mezclados ahí Yo simplemente Donde estoy ahí Donde me dice Seleccionar objetos Le voy a presionar La tecla G G Enter Y me dice Ingresa El número de grupo Voy a ingresar ¿Cómo se llama El número de grupo? A ver Vamos a ver Qué pasa No 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 me acepta ¿Está con mayúsculas O con minúsculas Está No 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 Debería aceptarme El levantamiento Junio pero no acepta que raro ahí debería aceptar mi levantamiento junio y debería seleccionar los puntos de levantamiento junio pero bueno, no acepta entonces lo haremos por el otro método voy nuevamente a rotate rotate, enter y caballero nomás selecciono caballero nomás selecciono los puntos y empiezo a seleccionar los puntos del levantamiento junio felizmente no están juntos con los del levantamiento mayo selecciono los puntos del levantamiento junio estos esto de acá, esto de acá esto de acá esto de acá yo dejé dos puntitos en el levantamiento mayo dejé dos puntitos para poder mover y rotarlo que son el punto que está aquí que está sobre el levantamiento que ya moví y este puntito que está acá abajo que está al costadito del TN hay un puntito blanco ahí si lo están viendo me sirve para rotarlo entonces una vez que ya seleccioné le doy enter me dice especificar base del punto de donde lo voy a rotar me voy aquí arriba de aquí voy a rotar este levantamiento voy a rotarlo de aquí y voy a hacer lo que coincida este punto con este de acá ¿estamos? se toca rotar desde ahí rotarlo y hacer que esto se venga para acá le doy click en el punto número activo el F3 es el punto número 1140 y activo el F3 ya le doy click ahora si ustedes se fijan yo muevo el cursor y se empiezan a rotar los puntos ¿no? ¿si? se empiezan a rotar cuando mueve el cursor ¿si? pero todavía no le doy click en ningún lado se empiezan a rotar ¿si o no? vale, yo tengo que pegarlos ¿pero cómo los pego? ¿al ojímetro? ¿chelaqueo? ¿lo tanteo? no fácil estando ahí me dice especificar ángulo de rotación o copiar o referencia y le pide un valor de ángulo yo le voy a dar referencia ¿cuál es mi referencia? enter r enter le pongo r enter ¿cuál es mi referencia? mi referencia son dos puntos uno con el cual moví todo y es el punto 1140 y el otro punto es el tn que está aquí o sea este es mi punto para mover y este es mi punto para rotar entonces le digo mi punto para mover primero selecciono el punto 1140 este clic luego mi punto para rotar selecciono el otro punto que es el número es el número 1275 1275 1275 está acá costado aquí entonces le doy clic ahí ahora le voy a dar clic en el punto blanquito abajo aquí en el punto blanco clic y ya lo movió donde debería moverlo ahí recién tengo ahí recién tengo el levantamiento referenciado ¿estamos? ¿salió? ahora ¿qué cuidado debo tener cuando hago esto? cuidado en la cota porque yo estoy moviendo coordenadas estoy en el plano trabajando en el plano ¿qué es lo que tengo que hacer? chequear la cota chequear la cota porque quizás en la cota vuela a veces pasa que no la agarro justo en el punto la agarro en otro lado y estoy agrando otra cota y en cota estoy volando y en coronada está bien pero en cota estoy volando entonces tened cuidado ahí ¿cómo chequear la cota? buena pregunta fácil entro al levantamiento junio propiedades y le digo en descripción que me muestre solamente elevación aceptar entro al levantamiento mayo y hago lo mismo que me muestre solamente elevación los dos levantamientos me tienen que mostrar elevación le bajo un poco la escala para poder ver las cotas y las cotas del levantamiento junio tienen que ser parecidas a la cota del levantamiento mayo justo en la parte donde se unieron tienen que ser parecidas si veo que una tiene 4132 y el otro tiene 100 significa que está mal ¿si? ¿se entendió? tienen que tener las cotas parecidas como está aquí pues 4136 4135 4134 están por ahí significa que la cota está bien ¿si? ¿alguna pregunta? ¿salió? ¿no le sale? ¿está rotando está rotando mayo ¿está rotando los dos? ¿lo quieren ver el coleger? se ha rotado solamente el uno y otros no se han rotado ahí si están fregados ¿está rotando agosto? ¿dice? ¿quién está rotando agosto? es un ejemplo nada más yo he tenido levantamiento yo he tenido así grupos de puntos de levantamientos como 15 20 pues de diferentes días día 1 día 2 día 3 día 4 así toda una carretera y hay que pegarnos 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 para formar eso vamos a hacer ahorita ya tenemos el grupo de puntos vamos a crear las curvas de nivel de la superficie ¿ya? facilísimo facilísimo como todos los puntos se están guardando los dos levantamientos se están guardando dentro del archivo grupo de puntos whole point ¿si? porque todo lo que yo guarde se guarda dentro de whole point a pesar que yo tenga mi grupo de puntos junio y mi grupo de puntos mayo civil aparte de eso lo tiene todo guardado dentro de whole point todo está ahí es como un baúl donde se mete todo pero yo los clasifico por grupos ¿para qué? para poder mover rotar copiar etcétera para eso me sirven los grupos para clasificar levantamiento pero dentro de whole point están todos los puntos entonces yo puedo trabajar con whole point también voy a crear la superficie entro a surface estando en prospector en la ficha prospector entro a surface clic derecho y le doy create surface crear superficie hay cuatro tipos de superficies superficie ting la superficie ting es aquella que se crea a partir de una malla ting una malla ting significa triangulator irregular network red irregular de triángulos que viene a ser la interpolación que genera civil 3D entre los puntos de levantamiento para poder crear la superficie del terreno la otra superficie es una superficie grit ting son triángulos grit son cuadrados es lo mismo pero son cuadrados para no confundirlos es lo mismo pero son cuadrados grit volumen surface es una superficie que se genera cuando hay dos superficies grit cuando hay dos superficies grit genera la resta de las dos superficies y genera una superficie una tercera superficie que se llama grit volumen surface una superficie volúmenes yo tengo una superficie grit A y tengo una superficie grit B quiero el volumen entre esas dos superficies por ejemplo base y subbase ¿si? el proyecto me manda base tanto de volumen y subbase tanto de volumen pero yo cuando cuando hemos hecho el el vaciado el agregado nos hemos encontrado que ha habido roca en una zona y se ha tenido que cambiar la rasante elevar la rasante por la roca que hay en esa zona pues se ha elevado la rasante el volumen ya cambió del proyecto es un volumen nuevo pero yo ya vacié y me he agregado y tengo mi levantamiento de base y mi levantamiento de subbase entonces me dicen que tengo que valorizar para este mes y tengo que tener el volumen real de lo que he ejecutado ¿si? entonces para eso tengo mi levantamiento de la superficie de base la superficie de subbase esa resta me genera una nueva superficie que se llama grit volumen surface para ting es lo mismo más se utiliza la superficie ting la verdad es eso grit casi no utiliza moví a la primera opción ting surface lo primerito el nombre le vamos a poner terreno ¿si? subterreno le voy a poner sub-terreno superficie terreno la descripción le vamos a poner levantamientos de mayo y junio en la descripción mayormente se pone el nombre del topógrafo porque puede ser que el topógrafo x lo haya hecho en junio el topógrafo por ejemplo máximo máximo lo hizo en junio y ediverto lo hizo en mayo entonces a veces uno dice oye hay puntos que en mayo no me coinciden hay que llamarlo al topógrafo entonces lo llamas tú dices ¿quién lo hizo? ah en la descripción dice que lo hizo tal persona entonces ya guardas información ahí mayormente se hace eso estilo el estilo como quiero ver como quiero que se vean las curvas de nivel que voy a crear en la superficie me dice contors 2M and 10M significa curvas menores cada 2 metros y curvas mayores cada 10 metros background cuando me diga background es superficie terreno superficie antes del diseño es background en civil en este caso civil está suponiendo que la superficie que voy a insertar es una superficie terreno donde no se ha metido la máquina todavía ¿ya? entonces es background si yo entro al icono que está al costadito hay un icono de 3 puntitos de ahí están los estilos de la superficie así como había estilos de puntos donde yo podía ver la elevación o la descripción o los 3 juntos elevación, punto y descripción también las curvas de nivel tienen su estilo por ejemplo si yo quisiera ver solamente el borde de levantamiento le doy border only si yo quisiera ver las curvas menores cada metro y las curvas mayores cada 5 metros pero en estilo background escojo esa opción si yo quisiera ver lo mismo pero en estilo design de diseño escojo design y así sucesivamente si yo quisiera ver curvas y triángulos o sea curvas y mayores y triángulos escojo la opción antepenúltima que está abajo si yo quisiera ver bandas en 2D escojo la opción de elevación de bandas esas las bandas las vamos a ver un ratito bandas por elevación y bandas por taludes eso es espectacular la verdad para hacer análisis de superficie de terreno espectacular hoy lo vamos a ver voy a escoger la opción con TORS 1 metro y 5 metros background ya 1 metro y 5 metros background la tercera opción escoge esa opción ok y por último el render material el material del renderizado lo dejo como está ok y ya se creó la superficie ya está entro a Surface doble clic y ahí está mi superficie de terreno creadita ya se creó la superficie pero me falta decirle al civil ¿sabes qué? la superficie se creó pero se va a crear a partir de tal información ¿qué información es esa? puede ser punto de levantamiento topográfico puede ser una imagen de WG puede ser archivos DEN puede ser que tenga solamente la maíz de triángulos TIN y quiero que sí me cree una superficie me cree curros de nivel por ejemplo ah, esto es bien interesante estoy en el LAN y tengo un proyecto de 120 kilómetros de carretera he flipado mi superficie mi triángulo TIN lo he flipado le he acomodado bacán mi maíz de triángulos pero cuando genero el archivo de curros de nivel y lo quiero llevar en mi UCB es pesadísimo son 120 kilómetros digo pucha la fuerza de nivel me está pesando demasiado entonces solamente solamente para ese caso llevas la maíz de triángulos TIN entonces guardas la maíz de triángulos TIN que son líneas nada más guardas con un archivo en CAD en UCB entras al CIVIL y a partir de la maíz de triángulos TIN te genera las mismas curros de nivel son las mismas entre LAN y CIVIL es las mismas es el mismo el mismo motor que utiliza el mismo motor matemático en este caso la superficie de terreno que tenemos aquí si yo abro este icono más me aparece MAX WATERSHET y definición MARX son especies de son especies de máscaras se podría decir o son especies por ejemplo yo tengo un levantamiento de toda esta calle ya de toda esta calle es un levantamiento pero yo quiero que me muestre solamente la mitad del levantamiento yo creo como una máscara lo oculta pero sigue ahí no lo veo pero sigue ahí ya WATERSHET eso también es bien interesante para análisis de cuencas análisis de ríos quebradas espectacular lo vamos a ver también definición ajá yo he creado la superficie que se llama superficie terreno me falta definir con qué datos se van a crear esa superficie o se va a generar esa superficie porque ya se creó con qué datos falta definir con qué datos voy a generar esa superficie lo puedo crear con contornos lo puedo crear con break lines lo puedo crear con curvas de nivel existente lo puedo crear con archivos DEN con archivos de dibujo 1, 2, 3, 4, 5 con 5 formas lo puedo crear ya y por último al final dice point group voy a darle clic derecho agregar ADD agregar y me voy a la opción que dice hold point ok y qué pasó qué tenemos aparecieron las curvas ¿no? aparecieron las curvas de nivel ahí están ¿sí? si yo quisiera un perfil de cualquier parte ¿se acuerdan que hacíamos perfiles hicimos perfil de una sección de una sección de una carretera hicimos en la primera clase idénticos acá hago una línea cualquiera en cualquier parte dentro de la superficie del terreno por aquí hago una línea selecciono la línea clic derecho y le doy kitsch profile ok un clic por acá y ya tengo el perfil del terreno ahí está claro que está en una escala 10 veces la vertical está 10 veces mayor debería estar esto sí les enseñé creo en la primera clase ¿no? pero puedo hacer un perfil de cualquier parte del terreno es más yo muevo la línea y el perfil va cambiando ahí nos quedamos ¿ya? break una pregunta ¿el perfil no se puede imprimirlo? no ¿pero cuando crees? no, gracias pero para crear un perfil tienes que tener un alineamiento para crear un perfil para poder crear un perfil en el cual tú puedas imprimirlo o puedas editarlo o no sé o puedas verlo de tal manera que no se borre ese es un perfil ya de superficie para eso tienes que crear un alineamiento después de superficie que es esta clase la próxima clase toca alineamientos entonces ahí hacemos alineamiento de carretera tubería canal hay un montón de alineamientos y después con esos alineamientos la tercera clase que sigue es perfiles o quizá en la próxima clase haríamos perfiles ¿ya? veo que están están avanzando juntos conmigo estamos ahí nadie se está quedando entonces la próxima hacemos perfiles y la que viene hacemos rasantes rasantes ahí sigue corredores secciones una la séptima semana vamos a estar terminando el curso y la última semana hacemos pulos ejercicios claro ahorita ahorita después después estas curvas las vamos a pasar al Google publicas o sea en esta opción que dice publicar a Google o sea publicas tu diseño el corredor es el diseño todos los corredores es Google es una cámara es un recorrido hasta que bacán bonito eso si si es un recorrido si en la página es un recorrido Gracias. 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 ¿Está bien? Sí. Gracias. 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 Si Puedes pasarles el manual Es fácil usarlo Si Destaca Más allá vamos a ver los perfiles Si Ya 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 Estaba en PDF Claro Pero ahora vamos a ver Lo que pasa es que esa información es de la empresa Y no es mía Ya no puedo pasarla tampoco a todos Ya lo he visto ya Ah, pasó por ahí Ha pasado por ahí Estás trabajando ahí En una área de topografía ¿Con Tafur estás? ¿Con Tafur estás? ¿Con Tafur estás? ¿Con Tafur? Si Esos patas son tigres Yo con César he tenido oportunidad de conversar, si saben Pero a Tafur Pero a Tafur lo conoces también Yo con Rafa Tafur 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 Si Y Y los videos Ya En el momento de crear en el dibujo En el momento de crear levantamiento mayo y levantamiento junio Esos puntos Esos puntos O sea, cuando yo lo creo Me sale un archivo amarillo al costado y no se visualiza No se si No se si puedo De algo Pero es grave Que se puede corregir Pero cuando salga el icono rojo Claro Ahí si ya no Ya, acá tengo los videos de la clase 1 y 2 Y el video de la clase 3 Está grabando ahorita Ya El video de la clase 1 y 2 Son 3 GB No voy a alcanzar El de la 2 El manual es más grande Lo he hecho más grande Ya El manual lo tengo para Capitulo 1 y 2 ya Ya, ahorita voy a tomar quina para Ahí está La gente de la fúlpula de jefe de tu cuerpo Si Si, jefe de mi amigo Manda mi saludos Si lo ves a Henry Un doblar le dice Estás haciendo un curso Le mandan saludos a Henry Si lo ves ¿Como? Ya Esto es lo que me ha pasado con Los dos grupos de tu De Mike y Pum Ya Al momento que yo he creado En realidad es que Ha salido Cuando yo he estado Por el rato de Mike Pero ahí lo están Los dos grupos de tu ¿No? No se ha hecho lo que dice Primero va a hacer este punto de mayo Y Y Y lo que lo que es Lo están dando mucho Claro Tienen mucho Tienen mucho Sí Sí Tienen mucho Tienen mucho Y Tienen mucho Tienen mucho Gracias. 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 O la presencia cuando tú... Cuando tú importas, y exportas del Civil a Lan hay una opción que te permite hacerlo mucho más rápido Por ejemplo, este dibujo, con esas curvas de esos puntos, yo lo quiero llevar a Lan entonces, me voy a una opción que dice acá Output... Salida. Output es salida, todo lo que el Civil lo quiera sacar. ¿Qué quiero sacar? Quiero sacar las curvas de nivel y los puntos Entonces lo hago por el formato LAN XML Entonces dice exportar Para LAN XML Entonces voy aquí, claro, y aquí Una vez que entro a esa opción me dice ¿Qué quieres exportar? El grupo de puntos, todos los puntos A superficie del terreno, sí Y acá hay versiones De LAN XML Si yo estuviera trabajando con un LAN Versión 2001, 2000, 2001 Pues tengo que coger una versión 1 Que es más antiguo Si yo estoy trabajando con un LAN 2005 Versión 1.1 Un punto mediano, media Y si es un LAN 2009 Llega un 1.2 Entro aquí, ok Y ese archivo que genera Que se guarda con un nombre Grupo de puntos XML Se guarda Ese archivo entro a LAN Y le doy una opción en el LAN que dice importar Importar LAN XML es en el LAN Le doy y va a aparecer los puntos Y de LAN es lo mismo En el LAN hay una opción que dice importar y exportar Estoy trabajando con el LAN en mi proyecto ¿Cuál es el CV? Eh, claro Ahorita no lo puedo abrir XML Claro, mira, voy a abrirlo Si no que el LAN está un poquito fallando Aquí me va aquí Claro Son hermanos Prácticamente De una a la otra Es automático ¿El CV es un poco más completo? ¿Se puede decir? Mucho más Más fácil Más fácil y más completo El LAN es un poquito más complicado Y más trabajoso Aquí es automático Y me preocupo solamente el diseño Porque el dibujo Genero mi plantilla Tengo mi plantilla creada Y jalo, jalo, jalo los estilos Estilos que hemos visto hace rato Los colores, grosores Son estilos Los jalo Y si el dibujo se acomoda automáticamente Control P Imprimir El diseño nada más El diseño nada más Claro, acá en el LAN hay una opción En el LAN hay una opción En la 2009 En la versión 2009 hay una opción Que dice Extraer datos del CIVIL 3D ¿Y para lo que hemos Lo cortado de CIVIL? Claro, esa es una opción La otra opción es Importar LAN XML Traes del chivo LAN del CIVIL Lo traes Como también lo puedes exportar ¿Y para exportar este XML Para el CIVIL también? Claro Los dos Importas, exportas Traes o llevas O sea, se han conectado a los programas O sea, no hay excusa de que No puedo pasar rato del LAN al CIVIL No hay excusa No hay Es imposible Es más, los programas ya IDC Los programas últimos Ya están trabajando con LAN XML Porque saben que toda la gente Trabaja en CIVIL Entonces, yo Yo no puedo carme atrás Si alguien trabaja en CIVIL Y quiere pasar a mi programa Tengo que trabajar con LAN XML Y han creado Interfaces ¿Ya está? ¿Ya está? Baja ¿Pero decir lo tiene bien ¿Pero si lo tiene...? no, lo vamos a bajar a internet lo vamos a bajar a internet ¿tienes internet? creo que no hay porque le he dicho que lo desinstale si, pero lo voy a decir que lo conecte para poder trabajar pero dentro de un rato todavía lo vamos a bajar a internet hay una página en internet una página muy interesante lo estuve viendo el otro día esta página tiene videos de civil ¿ya? tiene un montón de videos de todo de todo, de la clase, de todo el curso los videos no se pueden descargar solamente se pueden ver ¿ya? la página es para los que desean aprender un poco más 3dguille un tocón ¿ya? hay manuales, videos animaciones pero si es completa tiene un montón de tiene un montón de videos de todo bien completa pero no trabaja con la versión 2011 trabaja con la versión 2009-2010 en 2011 casi no hay video de 2011 poco ni en el YouTube y mis videos mis videos los que están los que están los que están los que están con la versión ¡Gracias! 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 A ver, ¿dónde es? ¿Cómo lo puedo ver esto? ¡Gracias! ¿Puedo introducir Mozilla Firefox 4? ¿Cómo? Acá está. Ponen mi nombre... En información, por defecto me aparece de Favre... Ponen mi nombre nada más en el YouTube y aparecen los videos del CIVI. Estos videos son de la clase del año pasado, del curso que llevamos acá también. En el colegio de ingenieros. En la versión 2010 del CIVI. Los videos están en YouTube. Está completo el curso. Son 48 horas de video. Los archivos... Los archivos... Lo tiene acá también con el ingeniero. Ustedes los pueden solicitar los archivos del año pasado. Son 8 GB también de video. Los videos en... Los videos en... Claro, para que lo vean en CD y lo graba. Porque el año pasado los dieron a los del... Los que terminaron el curso el año pasado. Le entregaron su certificado. Le entregaron los videos. No me acuerdo si el certificado tenía nota. ¿El certificado tenía nota el año pasado? Sí, ¿no? Tenía nota atrás, ¿no? Sí. Atrás hay una nota en el certificado. 19, 18, 17, 01. Entende cómo... No me pasaron las notas que estuvieron muy buenas. 18, 19... O sea, hay un trabajo al final. Es un trabajo libre. Es un tema libre. Uno agarra un proyecto cualquiera. Y hace un pequeño... Hace un alineamiento. Kilómetros, 600 metros, no sé. Su perfil, sus secciones, sus volúmenes. Y eso... Lo envían por correo. Y ahí el colegio ya... Sale su nota, ¿no? Es un tema libre. Más bien, si tienen algún proyecto que estén trabajando ustedes. Que quieran desarrollarlo con Civil. Lo traen, lo hacemos. Lo hacemos acá. Cualquiera. Si tienen un plano en curvas de nivel. También. Lo escanean, lo escanean. Lo traen ya escaneado en la imagen. Y lo pasamos eso al Civil también. Las curvas de nivel. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un ratito, ¿verdad? O sea, todo se puede hacer, como les digo, ¿no? No es nada complicado. Esta es la clase... La clase 2, por ejemplo, del curso del año pasado. Clase 6. Esta es la 6ª semana. En la 6ª semana debemos estar, más o menos, a este nivel. En la 6ª semana debemos estar, más o menos, a este nivel. Está bien lento esto. Está bien lento esto. Y este es el canal de un alumno... De uno de mis alumnos... De uno de mis alumnos... De... Este es el canal de uno de mis alumnos de... De la Vía Real. Que... Él ha subido los videos. Yo se los entregue los DVDs. Porque subir los videos al YouTube es... Qué chambota, pues. Cuatro gigas. Ocho gigas. Y acá yo le hice... Yo le hice presente sobre el curso que íbamos a dictarles. Que íbamos a dictar este año, en el 2011. Acá dice... No, hola a todos. Les dejo una super noticia. Se va a dictar el curso. En el Colegio Ingeniero Chimbote. Y hay gente de otros países que también estaba interesada en el curso. Acá hay un... Acá hay un chico de Argentina. Más abajo hay un chico de Bolivia. O sea, los videos han sido muy... Muy bien acogidos. Por todos lados, eh. Han estado interesados en el curso. Lo malo es que el curso te chimbote, pues. No está... Ya, este es el... Este es el... Le dejo también esto... A ver... Acá también están los videos, eh. Los videos también están acá. Ya. El canal es... Azurios White. Es el nombre del... Del... Del chico, ya. Si ponen esta dirección en YouTube, entran al canal del... Ahí están todos los videos también. Ahí están todos los videos también. Ahí están todos los videos también. Está en alta resolución, eh. O sea... Entro acá. Se pueden ver bien. Donde dice Profile View. Y entro a Profile View. Aquí hicimos alcantarillado, amigo. El estilo que estoy trabajando es el estilo Langus. El estilo Langus. Langus. ¿Se acuerdan que solucionamos ese estilo para crear? Cuál es clic derecho? Editar. Lo voy a editar ese estilo. Lo voy a gráfica. Y ahí en lugar de cien, le pongo mil. Eso es lo que hacemos otros que hemos hecho en la secuencia. En lugar de cien le pongo mil. Lo que sea mil en mila. La relación de... De escalas. Vertical horizontal. Ok. Acá. Ahí está. Ahora está mejor. Lo hicimos alcantarillado el año pasado. Ya no enseño, ¿no? Mejor ahí nomás lo vemos. Ya, sigamos. Ya. Cuando yo inserto los puntos. En el civil. Y creo la superficie. Una vez que creo la superficie. Luego tengo que definir. Con qué datos. Se va a crear superficie. Lo puedo hacer. Con boundaries. Breaklines. Curras de nivel. Con archivos DIN. Con archivo de puntos de estación total. Levantamiento. O con grupo de puntos. En este caso lo hemos hecho con grupo de puntos. Con el grupo de puntos. Dos. All points. Hemos creado la superficie. Si yo tuviera. Yo creo esta superficie. Y yo tuviera ahorita. Otro. Otro grupo de puntos. Y los quiero anexar a esta superficie. No podría. No podría. Tendría. Tendría que crear otra superficie con ese grupo de puntos que voy a insertar. Y pegar esa superficie con esta. Pegarlas. Las dos. Ya. Tendría que pegarlas. A nivel de superficie. A nivel de superficie. Esta superficie. Estas curvas de nivel. Se han creado. Con una malla de triángulos TIN. Ya. La malla de triángulos TIN. Interpola los puntos. De un punto a otro. Y me genera. Curvas de nivel. Me genera. Espacimiento entre esas curvas. Entre esos puntos. Me genera espacimientos. Por donde pasan las curvas de nivel. En otras palabras. Si yo tengo mis curvas de nivel. Menores. Y curvas de nivel. Mayores. Las menores las voy a tener. Cada 0.20 metros. Y las mayores. Cada metro. Veinticinco. Para hacer más. Ya. Si yo tengo cada veinticinco. Con curvas de nivel. Menores. Cuantas curvas de nivel. Pasan estos. Cuenta la cuota 100. Y la cuota 101. Cuatro. Cuatro señor. Acá tengo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Acá pasará la cien. Punto veinticinco. La cien punto cincuenta. La cien punto setenta y cinco. Cuatro. Tres. 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 Veinte. Cuarenta. Sesenta. Cien punto ochenta. ¿Ya? Cada veinte. Pasan cuatro curvas o no? Y de las cien a las ciento dos. ¿Cuántas pasarán? Ocho. Cuatro. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. 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 ¿Sí? Cuatro. Entonces quiere decir que esta es la cien. Uno. Esta es la cien. Cero uno. Veinte. Veinte. Veinte, ¿no? Cuarenta. Cuarenta. Seiscienta. 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 Seiscienta, ¿no? ¿Sí? Esta sería la cien. Veinte, ¿no? Cuarenta. Seiscienta. 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 Esta es la cien. Cuarenta. Seiscienta. Seiscienta. Y ochenta. ¿Estamos? Esta es la cien. Cero uno punto ochenta. Este es igual a esta, ¿se no? Sí. Este es igual a esta. ¿Sí? Este es igual a esta. ¿Estamos? Este es igual a esta. Esta es igual a esta. Este es igual a esta. Este es igual a esta. ¿Sí? Ya tengo las cordas de nivel. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entre estos dos puntos? Pasa esto. Aquí tengo esto. Tengo la cien dos cero uno. Tengo la cien. Entonces, ¿yo cómo calculo esta cota de la cien punto veinte? Fácil. Tengo esta distancia. D. Tengo esta diferencia de cotas. Uno. ¿Sí o no? Va a tallar este x. ¿Sí? Por relación de triángulos, tengo que uno entre D es igual a x entre esta distancia, ¿no? Voy a ponerle y, y acá vamos a ponerle x. Y entre x. ¿Sí? Pero esta distancia x la conozco, pues. Implanta la mido. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a ponerle que es... Acá vamos a ponerle que es... Acá vamos a ponerle que era... mmm... Esta cota de este punto va a ser igual a cien más y. ¿Sí? Parece. ¿Sí? 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 Tengo ciento uno, cien... Y quiero popular esta cota, que es esta de acá. ¿Sí? Y quiero popular esta cota... ¿Sí? este x quiero calcularlo este x este x claro el x quiero calcularlo este 0.20 este x quiero calcularlo no, está bien este x no, quiero calcularlo el x el x quiero calcularlo a ver, tengo 100.20 100.20 ¿cuál fue calculo? ¿el y o el x? ¿ah? la distancia la distancia la distancia calculo ¿saben por qué la distancia? no, porque yo no sé por dónde va a pasar la curva yo no sé a qué distancia va a pasar la curva ¿entienden? yo no sé a qué distancia están pasando las curvas pero yo no sé esta distancia no es la misma ojo no es la misma yo no sé a qué distancia está pasando entonces es el celular el x, ¿no? la distancia de los extremos es diferente sería claro, pero estamos en el extremo sería 0.20 ¿no? 0.20 sería el x el x es igual a 0.20 por el ¿estamos? ¿ya? pero el programa ¿el programa qué hace? el programa dice este es 100 este es 101 este es 101 este es 102 ¿cuántas curvas pasan por aquí? tantas ¿qué cotas tienen? 100 entre 101 es 1 yo mis curvas de nivel he dicho que están cada 20 entonces el programa dice que van a pasar 4 curvas ¿a qué distancia? esta distancia que mis compañeros son iguales pero de los apostados no son diferentes entonces me calcula la distancia y esto lo hace en milésima de segundo detrás de estas curvas de nivel que ustedes ven aquí detrás de estas curvas de nivel están los triángulos acá hay triángulos en este punto acá hay una línea estos son los triángulos este es un triángulo este es otro triángulo y así va trabajando con triángulos y forma la red de triángulos ¿dónde está esa red de triángulos? está aquí miren entro a superficie terreno superficie properties y me voy a la opción surface style a la opción contour y triángulos contour y triángulos aceptar y tengo la malla de triángulos team la malla de triángulos team ¿sí? este triángulo que está aquí este triángulo que está aquí con estas cotas que están aquí son las mismas que están acá el mismo concepto que está acá es el mismo concepto que está utilizando el CIVEN es igualito sino que el programa lo hace en milésima de segundo hace millones de cálculos para poder calcular las curvas de nivel para variar esa triangulación ajá buena pregunta para variar esa triangulación se utilizan comandos especiales que solamente sirven para la malla de triángulos team basta que yo mueva un punto de la malla de triángulos team la base de datos de puntos que yo inserté el primero ya no vale ya no sirve en otras palabras ese archivo CSV de administración total que yo lo inserté y me generó la malla de triángulos team y yo modifiqué la malla de triángulos team esa base de datos ya no me sirve porque ya la edición ya no lo hice a nivel del levantamiento topográfico sino la edición la estoy haciendo a nivel de superficie terreno ahorita lo hacemos si ustedes se fijan me están creando unas curvas de nivel en esta zona en la parte superior aquí aquí y aquí me están creando unas curvas de nivel que no tienen información no hay puntos aquí ¿si? no hay puntos topográficos los puntos topográficos están por acá entonces si los puntos topográficos están por acá están por acá en la parte de arriba donde hay curvas de nivel ¿será real esta información? ¿será real esto? ¿podré sustentar yo eso? si me dicen oye calcula mi volumen ahí ¿será real esa información del cálculo de volumen? no porque no hay puntos topográficos lo que está haciendo el civil me está generando curvas de nivel en esta zona porque el programa no sabe el programa lo que tú le ingresas es la roja entonces hay que borrar esos triángulos hay que sacar estos triángulos de esa zona no sirven ¿cómo se hace eso? si se hace con lo que su compañero decía ¿cómo edito esa madre de triángulos? buena pregunta buena pregunta miren son millones de triángulos bastantes triángulos es un levantamiento pequeño así que yo quería saber ¿cuántos triángulos hay? si lo puedo saber civil tiene la civil tiene ya la información solamente falta visualizarla esta maya de triángulos TIN está en 3D está en 3D está en 3D dimensiones ¿ya? por eso se llama Triangular Irregular Network Raid Irregular de Triángulos está en 3D y es la base para mi cálculo de movimiento de tierras sin eso no se hace nada como yo haya dado como yo haya hecho mi levantamiento topográfico y le haya dado precisión a mi levantamiento es como va a salir mis volúmenes si yo le he dado una buena precisión a mi levantamiento mi levantamiento mi volumen va a ser más real si yo no le he dado buena precisión a mi levantamiento mi volumen va a ser menos exacto ¿ya? hay errores en las maya de triángulos TIN si hay errores por ejemplo acá hay uno su compañero detectó la clase pasada 1 entonces se fijan aquí las curvas de nivel en el punto número 946 para los que quieren buscar el punto se van a Point Group entran a Hall Point ubican en la parte de abajo ya lo hemos visto el punto 841 perdón 946 ubican el punto 946 acá está dentro de Hall Point 946 clic derecho Zoom 2 y le voy a ubicar en medio de pantalla el punto 946 si ustedes se fijan ahí están saliendo las curvas de nivel pegadas pegaditas ¿saben por qué están saliendo pegaditas? porque hay un error yo tengo 100 101 y aquí en medio aquí en medio tengo un punto con cuota 0 con cuota 0 entonces este punto con cuota 0 este punto 101 me está creando curvas de nivel pegaditas pegaditas bien pegaditas de 100 a 101 cada 20 ¿cuántas curvas pasan? como 500 ¿saben? el 100 el 101 pasa como 500 curvas por eso que se había amontonado ahí y ustedes lo ven bien 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 hacen un zoom y lo ven bien cerca hay un montón de curvas ahí porque hay un punto porque hay un punto en medio que tiene una cota 0 que es este que está acá que es este punto que está acá y como sé que tiene cota 0 porque me pongo encima el punto no, este no es este no es es este de acá este es no es cota 0 tiene una cota de 8267 esa es su cota 8267 ¿sí? es este acá hay un punto que es este punto que está acá abajo tiene una cota de 8267 o sea al contrario no es hacia abajo sino hacia arriba 8267 y las cota de estos puntos son 4135 o sea de 8000 a 4000 hay 4000 no no 4000 no hay más 4 por 5 hay como 2000 como 2000 curvas de nivel que están pasando por ahí está generando un error y ese punto yo no lo puedo modificar en el levantamiento topográfico o sea la cota yo no la puedo modificar en el levantamiento topográfico yo no puedo ir a edit point y cambiar la cota no la cota la tengo que cambiar a nivel de curvas de nivel a nivel de superficie de terreno ¿cómo se hace eso? sencillo dentro de la superficie de terreno que se ha creado dentro de la opción definición hay una opción que dice edit edit dentro de edit yo di clic derecho están las opciones para modificar la superficie de terreno agregar línea delete line squat edge agregar punto modificar punto perdón borrar punto modificar punto y mover punto esta opción mover punto en la versión 2010 no está en la versión 2009 no está recién de terreno 2011 y es importantísima la verdad era una chambota mover un punto de la superficie ahora con esta opción es facilísimo entonces cuando me dice agregar línea me está diciendo que yo puedo agregar una línea de triangulación yo puedo agregar una línea de esta triangulación cuando me dice borrar línea yo puedo borrar una línea de triangulación squat edge me permite cambiar el sentido a la línea de triangulación agregar punto me permite agregar un punto de triángulo o sea un punto de triángulo yo le puedo agregar un punto más borrar punto lo borra modificar punto modifica la cota del punto y mover punto lo mueve el punto de un sitio a otro entonces se preguntarán ¿y para qué me sirve eso? miren la superficie es el 30% del proyecto si la superficie no está bien lo que le va a botar va a estar mal los volúmenes que le vas a botar va a estar mal el 30% es la superficie el 50% es el corredor y el otro 20% es el eje el perfil la rasante etcétera por eso su superficie tiene que estar bien bien definida ahorita vamos a ver en qué es lo que les estoy queriendo decir voy a entrar a la opción delete line delete line repito yo creo mi superficie que se llama dentro de surface está superficie terreno dentro de superficie terreno está la opción definición dentro de la opción definición está la opción edit dentro de edit está la opción con clic derecho está la opción delete line dentro de delete line y voy a empezar a borrar estas líneas de triangulación que me ha generado el civil y que no están dentro de mi proyecto voy a seleccionar voy a seleccionar las líneas de esta manera así le voy a dar enter ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? se han borrado se han borrado igual voy a hacer con estas líneas que están acá al otro lado con estas voy a seleccionarlas y le voy a dar enter ahí está ¿si? las curvas de nivel en civil se actualizan en tiempo real o sea no es como en el LAN que yo borraba una línea y tenía que ir nuevamente a visualizar las curvas de la mayatín o sea yo en el LAN borraba la línea de triangulación y tenía que ir nuevamente a terrain terrain 3DLine de nuevo a generar las curvas aquí no aquí yo borro y se ve lo que estoy borrando ahora ustedes se preguntarán ¿y hasta dónde tengo que borrar? por ejemplo aquí en esta zona de acá aquí ¿hasta dónde tendría que borrar? se borra hasta donde están los puntos los puntos o sea acá hay un punto acá hay otro punto lo que está fuera de ese punto y no está dentro del levantamiento se borra en otras palabras esto chao aquí un punto hasta ahí mi límite aquí otro punto hasta ahí mi límite aquí otro punto hasta ahí mi límite aquí tengo un punto tengo otro y tengo otro y acá no tengo nada esto se va chao aquí igual tengo un punto acá tengo un punto acá esto se va lo voy a agrandar los puntos para verlo mejor aquí tengo mis puntos por acá tengo un punto aquí tengo un punto acá y tengo un punto acá y otro acá quiere decir que todas estas líneas que están aquí se van los puntos del levantamiento me definen el borde hasta donde debe ir la superficie entro nuevamente edit clic derecho delete line y borro todo esto se va si miren vamos cambiando el color a las curvas de nivel para que la maya de triángulos tignos está con el mismo color parece que fueran las curvas las que están ahí voy a entrar a superficie de terreno acá arriba y le voy a cambiar el estilo entro a superficie de terreno clic derecho entra a la opción surface properties y donde dice contour y triángulos donde dice contour y triángulos que es el estilo con el que estoy ahorita trabajando voy a entrar a la opción edit current selection voy a editar el estilo voy a editar el estilo si y donde dice display en la casilla display están las capas de la superficie de terreno está la capa triángulo está con color plomo ahí está está la capa de borde que está con color verde más abajo dice mayor contor son las curvas mayores ahí en lugar de plomo pongan el color que ustedes deseen yo les aconsejaría que al color al color al color de las curvas mayores le pongan 32 32 acá abajo y a las curvas menores le pongan 54 32 a las mayores y 54 a las menores porque ese es el ese es el color ISO se puede decir los proyectos utilizan esos colores los proyectos que trabajan con estándares utilizan esos colores las curvas mayores con 32 y las curvas menores con 54 ok aceptar aceptar y ya le cambio el color a mis curvas de nivel ahora si puedo diferenciar cuáles son curvas cuáles son triángulos y sigo borrando me voy nuevamente edit clic derecho a la opción delete line nuevamente edit clic derecho a la opción delete line y sigo borrando y sigo borrando los triángulos que no están dentro de mi levantamiento hasta donde hasta donde están mis puntos es hasta donde debo tener es hasta donde debo tener las curvas de nivel ahora ustedes se preguntarán ¿por qué borro los triángulos y por qué se borran las curvas? porque las curvas de nivel salen a partir de los triángulos así como el ejercicio que les mostré ahí si no tengo triángulo no tengo curva y sigo borrando y sigo borrando acá también te vas hasta donde terminan mis puntos es en donde debo tener mi levantamiento por aquí también chao aquí igual chao casa adiós igual por acá mis puntos mis puntos me van definiendo hasta donde debir mis curvas de nivel ajá el año pasado hicimos un concurso no sé si te recuerdas yo borré así borré los triángulos y quedan menos triángulos porque se van borrando y van quedando menos y acá en el símbolo hay una opción dentro de superficie terreno superficie properties en estadísticas en estadísticas extendidas te dice en TIN en TIN te dice número de triángulos 2617 y yo dije yo tengo 2117 triángulos a ver borren todas y con cuántos triángulos se quedan ustedes también porque teníamos tener iguales porque si tú borras todos los triángulos que están que están fuera de los puntos o sea como borde tienen que estar los puntos como borde el borde tiene que ser puntos aquí hay un triángulo que no me vale miren normalmente voy a edit de led line borro ese triángulo y sigo solamente como borde me quedan los puntos y sigo borrando por acá sigo buscando no hay bueno yo había borrado todo ya porque fue fue otra superficie no fue esta fue otra esa es nueva y la otra superficie fue un poquito más simple esta es un poquito más complicada y al final ya le dije ya a ver a mí me ha quedado dentro de la superficie de terreno propiedades en estadísticas en TIN me quedan 2615 triángulos a ver cuánto quien llega a ese y casi nadie tanque en estadísticas ah ya no ¿quién es el control? tienes que borrar tienes que borrar el ¿cómo la tasa es? ¿cómo la tasa? ¿cóla te va? ¿cómo? no ¿cómo la tasa? ¿entra? ¿el estilo? ¿entra o no? ahí a cambiarle ¿ah, hay el control? que también ¿ah, hay el problema ¿cuál es? ahí ¿Está bien? Con las estadísticas El TIN Tiene números de triángulos El área de los triángulos Y en las telunas Está la superficie de los triángulos El de talulma Se lo termina Cártel triángulo Esta es la chamba, y todavía no estamos ni en el 10% Esta es la chamba, evitar las superficies Claro que nosotros que somos ingenieros, no es nuestro trabajo hacer esto El trabajo de crear un cadista, un cadista lo debería hacer Pero se supone que tú sabes qué es lo que está haciendo el cadista O sea, cuando tú crees la sección, miren Yo en este levantamiento tengo una carretera y tengo un canal acá Acá tengo un canalcito Acá tengo un canal Entonces, si yo hago una línea por acá Por aquí, hago una línea Hago una línea y genero un perfil Por acá Genero un perfil Le voy a cambiar el estilo 25 25 25 Ya Ajá, ahí está, miren Entonces yo he hecho una línea Aquí Acá en esta línea que he hecho, yo tengo el canal En la parte de abajo tengo el canal Acá está el canal Ahí se puede apreciar el canal Y esta es la carretera La plataforma de la carretera Y esto es lo que me están mostrando aquí, miren en el perfil Tengo Tengo la carretera Tengo la carretera que es esta Y tengo al costadito el canal Canal existente de tierra ¿Sí? Entonces en la sección traversal me tiene que salir lo mismo Pero ¿Qué pasa? Aquí está bien, miren Aquí está el canal Pero más adelante Por aquí Tengo igual Debo sacar el canal que está acá Y debo sacar la carretera Pero ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí no Aquí Aquí me ha salido un error Aquí, miren Acá Acá me está saliendo la plataforma de la carretera Pero el canal no me lo está dibujando El canal me está saliendo deforme ¿Por qué me está saliendo deforme? Porque falta decirle Que los bordes del canal Se unen con el borde del canal El fondo del canal Se une con el fondo del canal O sea, en los triángulos Se están uniendo borde del canal Con fondo del canal Y no debe ser así Es borde con borde Fondo con fondo Y voy dibujando el canal Así es Entonces Esa Esa Ese procedimiento tengo que hacerlo ¿Ya? Ahorita lo vamos a hacer eso Eso es lo que se llama Flipeo de superficie Por eso pasa Que muchas veces pasa Que cuando tú presentas Los planos topográficos Tú dices Oye, pero el canal No se ve como debe ser Y es porque quizás El caísta no lo ha flipiado No ha unido Borde con borde Fondo con fondo Y esa es la chamba Es una Chambota En una fábrica Tú tienes Los equipos Y tienes abajo La losa de concreto ¿Sí? Y tienes los muros de concreto Y tienes buzones Y tienes postes Tienes equipos ¿No? Tienes almacenes Tú levantas Con la estación total La losa de concreto Los fondos de losa ¿No? Levantas Los pedestales de concreto De las estructuras Levantas La caseta de almacén La caseta de guardanía Ahí es más difícil todavía Porque El fondo de caseta Se tiene que interpolar Con el fondo de losa No puede interpolarse El fondo de caseta Con borde de losa Porque cuando te hagas El corte Te va a salir Se nota salir Si este es Si este es la caseta Y este es Este es el terreno natural Te acaba Te acaba el equipo Te acaba el equipo Con sus pedestales ¿No? Este es la losa Con prensa Entonces Este fondo Que está aquí Tiene que interpolarse Con este fondo Para empezar El terreno así Si tú interpolas Este borde de losa Con este fondo Te va a salir otra cosa O sea En la malla de triángulos TIC De levantamiento Para este caso Tiene que interpolarse Este fondo De caseta Con este fondo De losa ¿Por qué? Porque los dos Están pegados Al terreno Están pegados Al terreno Tiene que interpolarse Este con este No puede interpolarse Este borde de losa Con este fondo No Igualito pasa aquí Igualito pasa Yo tengo el canal así Tengo el canal así Tengo el canal así Yo tengo que interpolar Este fondo de canal Con este fondo de canal Tengo que interpolar Este fondo de canal Con este fondo de canal Tengo que interpolar este borde de canal Con este borde de canal Y este otro borde de canal Con este Con este borde de canal Para formar el canal Si no, ¿cómo se forma el canal? No puedes tú interpolar este borde de canal Con este fondo de canal Porque cuando hagas la sección aquí El canal te va a salir así Así Tienes que interpolar borde con borde Fondo con fondo Para que el canal te salga Así ¿Se entiende? ¿Si? Esa es la chamba En la edición de superficies Esa es la chamba Se han podido borrar los triángulos ¿Si? ¿Si? ¿Eso quiere decir que cualquier triángulo Que esté en la superficie Lo puedo borrar? ¿Si? ¿Eso quiere decir Que en este error que hay acá? En este error De estas curras de nivel Ah, por cierto Las curras de nivel ¿En qué espaciamiento le están saliendo? Las menores ¿Cada cuánto están? ¿Cada metro? ¿Cada 20 centímetros? ¿Cada metro? ¿Cada metro? Ya, cada metro Entonces Me voy a posicionar En el punto 946 En el punto 946 Donde está el error Porque está saliendo este montículo Aquí me voy a posicionar Voy a entrar a Whole point Voy a buscar el punto 946 Y voy a darle Zoom to Ajá Ahí está El error que está saliendo Voy a entrar A ocultar Las curras de nivel Solamente voy a hacer Que me muestre La triangulación Las curras de nivel No La triangulación Nada más Voy a entrar al estilo Voy a entrar a superficie terreno Clic derecho Superficie Properties Ya Voy a entrar A información Al estilo Que está ahorita Por defecto Que se llama Contor Y triángulos Y aquí le voy a dar Editar Voy a editar ese estilo Y dentro de La opción Display Dentro de la opción Display Donde están las capas Voy a ocultar La capa De curra mayor Y voy a ocultar La capa De curra menor La voy a ocultar Y solamente Me van a dejar Los triángulos Y el borde Activo Con el foquito Prendido Nada más Aceptar Aceptar Me voy a acercar Un poquito Y voy a darme cuenta Que hay un punto Que es el 838 Que tiene una elevación De 8000 Y el resto de puntos Tienen una elevación De 4135 Y este punto Tiene una elevación De 8000 O sea Quiere decir No hay una coherencia Yo no puedo tener Un punto de 4000 Y de ahí 8000 Ni que fuera Huascarán O sea Ahí me está creando Un cerrote así De 4000 metros En un espacio pequeño O sea Esto está mal Entonces lo que voy a hacer Voy a ubicar El punto 8000 Voy a achicar Un poquito la escala Voy a ponerle 100 Uno en 100 Para ver Porque está muy Muy junto Ajá Ahora sí Y este punto De 8000 Que tiene Estos triángulos Que todos Están uniendo a él Voy a borrarle Todos los triángulos Voy a hacer Que ningún triángulo Se conecte a él Ningún vértice Ningún lado Se conecte A ese vértice Voy a entrar A superficie terreno Definición Me voy a la opción Edit Clic derecho Y me voy a la opción Delete Line Delete Line Y voy a borrar Este lado Que está Que se une Ese triángulo Este otro Este otro Este otro Y este otro Ajá Ya los borré ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? El punto se quedó solo Y ha quedado como un Como un borde verde ¿Sí? Los he borrado Todos los triángulos Que iban a este punto Ojo ¿Sí? O sea El punto Ya no se une Con ningún Con ningún otro punto Lo he dejado solito ¿Sí? Voy a abrir nuevamente Las curvas de nivel La capa De curvas de nivel Voy a entrar A superficie terreno Clic derecho Superficie properties Nuevamente Nuevamente El estilo Contour Y triángulos Voy a entrar A la opción Edit Current Selection Y voy a activar La capa Contour Mayor Y contour Menor Aceptar Aceptar Y ya no me aparece Ese error Que aparecía ¿Se acuerdan? ¿Por qué no me aparece Ese montículo De curvas de nivel Así pegaditas? Porque ya Desconecté Al punto Del resto De puntos O sea Que dentro De la superficie Del terreno Ese punto Ya no me está Ya no lo está tomando Ya Ya está desconectado ¿Ah? Ya no vale Ya no sirve ese punto Pero ojo ¿Qué es lo que está pasando? Como no hay No hay No hay triángulos En esa zona Porque es un huequito No hay superficie Terreno Si yo hago una línea Que pase De aquí Hasta aquí Y corte ese huequito Y genera un perfil Selecciono la línea Clic derecho Me voy a Kitch Profile Ok Llevo un perfil Por acá Miren lo que está pasando No hay terreno Miren acá De acá Se corta hasta acá No hay terreno No hay terreno Porque no hay triángulos Si no hay triángulos No hay curvas de nivel No hay terreno Los triángulos Son La base De las curvas de nivel O sea Quiere decir Que si yo Calculo un volumen En esa zona Para mi proyecto Ahí no hay nada Y el volumen Que me estoy generando No sirve Porque no hay ¿Con qué voy a sustentar después El volumen? No se puede Es imposible Entonces Cuidado con eso Vamos a solucionar Ese problema Vamos a solucionar Ese problema Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Voy a crear un punto En la misma ubicación En coordenadas Del punto que he borrado O sea Voy a crear un punto aquí Voy a crear un punto encima Pero a nivel de superficie Voy a entrar a la opción Edit nuevamente Clic derecho A la opción Agregar punto La cuarta opción Agregar punto Y le doy clic Justo en la X Del punto Que tiene cota 8267 Le doy clic Justo En el punto Que tiene cota 8267 El cual Yo he desconectado De triángulos O sea Los vértices De los triángulos Perdón Los lados De los triángulos Ya no iban Todos a ese punto Pero como tenía Una cotaza De 8000 Tenía que borrarla Porque me estaba Dificultando Estaba generando Ahí un cerro Que no era el levantamiento Ahí lo que ha pasado Seguramente Que al momento Que el topórofo Metió el dato O al momento Que estaba en el Excel Estaba revisando Los datos Y por ahí Tipee mal un número Y generó Una cota de 8000 O quizás puede ser Que haya saltado Que en la estación total No sé Pasó un tractor Un cargador Movió algo la estación Y saltó ese punto ¿Quién sabe? Entonces Selecciono el punto Doy clic Me pide Nueva elevación No voy a ser loco De ponerle la cota De 8000 Le pondré una cota Parecida a los costados Tengo una cota De 4135 Y tengo una cota Perdón 4135.52 Y 4135.29 Le voy a poner un promedio 4135.40 Vamos a ponerle 40 4135.40 Enter ¿Y qué es lo que ha pasado? 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 ¿Ha generado las curvas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ah? Buena pregunta, voy a deshacer Voy a deshacer, no lo voy a eliminar el punto, lo voy a dejar con ese error, ahí está He deshecho, he deshecho los comandos y me he quedado nuevamente cuando el punto estaba con la triangulación Cuando el punto se triangulaba con el resto de puntos Lo he dejado solito ahí, ahí está Su compañero dice, más fácil sería darle click al punto, seleccionar el punto Dale click derecho, irme a la opción edit point y cambiarle la cota Y ponerle 4135.40 Ya está, ya lo cambié, ya no es 8000, ahora es 4135 ¿Sí? Ahora voy a abrir las curvas de nivel, a ver si ya lo cambió Quizás lo cambia, ¿no? No se sabe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el punto es un punto de levantamiento Y el punto de la triangulación es un punto de triangulación Son cosas diferentes Si yo hubiera editado el punto antes de crear la superficie Hubiera aceptado O sea, antes de crear la superficie, cuando inserté los puntos Y antes de irme a Surface, New, Create Surface Antes de hacer esa opción, hubiera editado la cota del punto Y creaba la superficie, recién me hubiera aceptado Pero yo no me hubiera dado cuenta, ¿no? Porque tendrían que haber buscado todas las cotas Para ver cuál está con 8000 Y editarlo y crear la superficie Eso se da cuenta uno cuando ya crea las curvas de nivel Se dan cuenta de qué cosas están mal Entonces En este caso Vamos a hacer algo más interesante Voy a deshacer Me voy a quedar nuevamente con 8267.56 Para corregir ese error Por favor, no vean las curvas de nivel Solamente vean el punto así como está acá Vean el punto con 8267 Y vean la triangulación Así como estoy yo Voy a editar el punto a nivel de superficie ¿Cómo se hace eso? Me voy a Edit Clic derecho Y me voy a la opción Modificar punto Modificar punto Modify point ¿Qué ha pasado? Cuando voy a modificar punto ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? ¿No se puede? ¿Falta qué? ¿Qué? Los puntos de la triangulación Están ocultos ¿Se acuerdan que cuando yo ¿Se acuerdan que cuando yo tenía ¿Se acuerdan que cuando yo tenía Que yo tenía esto? Que tenía eso O sea, no Ese punto Es un punto topográfico El levantamiento topográfico Y el símbolo de una X Los puntos de la triangulación Estos puntos de la triangulación Que se conectan con otros puntos Estos puntos de la triangulación Ya no son una X Sino su símbolo Es un más ¿Y dónde están? Están ocultos Vamos a entrar Al estilo de visualización Superficie terreno Y voy a entrar a la opción Edit Surface Style Edit Surface Style Que es lo mismo Que si yo entrara A Superficie Properties Contour a triángulos Edit Current Selection Este cuadrito que me aparece Es el mismo cuadrito Como si yo entrara Edit Surface Style El mismo Los caminos son Diferentes Pero llegamos al mismo sitio Es el mismo cuadrito Aquí En Display Hay una opción Que dice Point Y dice Setting Voy a activar El foquito Voy a prender el foquito Aceptar Y aparecieron Las cruces Ahí ¿Se ve? ¿Sí? Pero son unas cruces Asas, ¿no? Grandotas, ¿no? Es que Es que lo que pasa Es que Esos puntos Creo que Si se cambia Si se cambia el tamaño Tiene una opción acá A ver No están ligados Con los puntos De levantamiento Ajá Acá están Ya Vamos a cambiar el tamaño Para que también Ustedes sepan Cómo se cambia el tamaño Entramos nuevamente A superficie de terreno Edit Surface Style Edit Surface Style Y me voy A la casilla Point Point Como primer dato Me dice 3D Geometría Puntos Modo de visualización Los puntos Están siendo Están siendo generados A partir de la superficie Está bien Que esté Que esté ahí Point Sise Tamaño de punto Me dice Puntos Método de escala Método absoluto Si yo le pusiera Método Relativo al screen Los puntos Cambiarían de tamaño Según Si yo esté más cerca O más lejos del punto Por defecto Está Con coordenadas Absolutas O sea que Este número 3 Que está bajito Es la medida del punto Y no se va a cambiar Así tenga más cerca O más lejos el punto No se cambia Es absoluto Aquí le voy a poner .5 O sea 0.5 Me dice Abajito Point display Me dice La cruz O sea Tú vas a visualizar Los puntos Como cruz Si yo le doy click Si yo le doy click Al icono De tres puntitos Que está al fondo Acá al final Me va a aparecer Me va a aparecer Una casilla Con varios formatos De puntos Varios estilos De puntos Si yo no quisiera La cruz Le puedo poner X también Le puedo poner Un X con círculo Etcétera Bien bacán ¿No? Bien interactivo Esta cosa Lo voy a dejar Con un X El color del punto Por capa V-layer Símbolos derivados Lo dejo como está Le doy a aceptar Ya cambió de tamaño Si ustedes se fijan Están los puntos Con las X Que son los puntos Topográficos Y están los puntos Con las cruces Que son los puntos De la mayatín Ahora recién Me voy a Edit Me voy acá A superficie de terreno Edit Click derecho Y me voy a la opción Modificar punto Voy a escoger Cualquier parte Del punto De la cruz Click Enter Y me sale la cota Me dice que la cota Actual Es 8267.56 ¿Qué cota Le quieres cambiar? Le voy a poner 4135.40 Y Enter ¿Ya está? Enter Ahora me voy a ver Las curvas del nivel ¿Cómo veo las curvas del nivel? Nuevamente entro A superficie de terreno Click derecho Edit Surface Style Y en la opción Display Abro La curva mayor La curva menor Aceptar Y ya no aparece el error Se fue Y si hago una línea Y un perfil ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver Hago una línea por acá Que pase por el medio Clic derecho Click Profile Para ver el perfil Ok Un clic por acá Ajá Y ahí está el terreno Miren, está continuo Quiere decir Que me ha cambiado La elevación del punto Pero Ha creado curvas del nivel Lo que pasa Que no se ven curvas ahí Porque las curvas Están espaciadas Muy grande Si tuviera menor espaciamiento Se verían las curvas en medio Ahí está, miren Ahí está el perfil Y ya se cambió Y el punto de levantamiento Sigue siendo 8267 ¿Sí o no? Y ese levantamiento Ya no me sirve de nada Ya no me sirve de nada Esos puntos Que ingresé Al levantamiento Ya no me sirve de nada Porque ya cambié Un punto De la base de datos Ya no me sirve de nada Vería todo Vería todo Ahora lo que yo tengo que hacer Es trabajar la superficie Así como he modificado Un punto Quizás pueda haber Otros que estén mal Y lo voy modificando Quizás por ahí Me dicen ¿Sabes qué? Calculan el volumen De esta zona Ahora sí podría calcularlo ¿No? Porque ya le corregí el punto Antes no Me hubiera salido otra cosa ¿Alguna pregunta? Muchas veces he visto planos He visto planos que Que tienen esto Cuando te quedé conozas Por favor Me hubiera salido No 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 viel Teatamos Todas las Todas las Todas las Todas las Todas las Todas las que tienen esto tienen la planimetría tienen la planimetría que son las casas quizás por aquí tengo postes quizás por aquí tengo árboles pero las curvas de nivel las curvas de nivel están encima de la casa o sea las curvas de nivel están encima de la casa como quien diciendo que han levantado debajo de la casa porque si yo presento un plano donde tengo la casa y tengo la curva de nivel que pasa por debajo por encima de la casa quiere decir que he tenido que levantar la casa para levantar el terreno y será cierto eso o no es cierto entonces la curva de nivel no me puede cortar la casa o sea la curva de nivel no me puede cortar los elementos de volumen sólidos ¿sí o no? ¿sí o no? ¿se entiende? ¿sí? o sea yo no puedo presentar un plano con curva de nivel encima de la casa porque yo no he levantado la casa para levantar el terreno es superficie de terreno es superficie de terreno por eso se llama superficie de terreno ¿no? o sea tengo que cortar la casa pero si yo hago un corte tendría que mostrarme ¿no? ¿qué es lo que hay ahí? en otras palabras en el manual que a algunos se les he pasado a algunos se les he pasado el manual en el capítulo 2 que estamos hoy día ¿qué superficies? bueno acá está el concepto de superficie TIN ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? hay esta opción ¿qué es lo que les estoy diciendo? ¿no? o sea si tengo mi proyecto yo no puedo presentar yo no puedo presentar las curvas de nivel que pasen por decir en las casas porque encuentro estos existentes yo no puedo mostrar eso ¿sí? para eso hay una opción dentro del cibre bueno acá está todo lo que estamos haciendo está todo lo que estamos haciendo ya voy a ocultar voy a crear un estilo nuevo voy a crear un estilo nuevo que se llame casa ¿ya? perdón voy a crear un estilo un grupo de puntos que se llame casa voy a entrar a superficie terreno perdón un grupo de puntos new y voy a crear un grupo de puntos que se llame casa en include voy a seleccionar por descripción casa dentro de point list me va a aparecer los puntos que tiene la descripción casa ¿sí? ¿sí? casa y el nombre de casa ¿aceptar? entonces levantamiento junio le voy a decir que se oculte none y none levantamiento mayo igual entro a propiedades y el estilo el punto none y la etiqueta el punto none chaufa y solamente me voy a quedar con los puntos casa busquen los puntos casa voy a ocultar también la triangulación para ocultar la triangulación tengo que entrar a superficie terreno clic derecho a la opción edit surface style y dentro de display le digo triángulos chao puntos chao lo oculto el foquito y solamente me quedo con curras mayores y curras menores el borde el borde lo dejo y ok así tiene que quedar miren los curras de nivel y los puntos casa si estamos muy rápido de nuevo como estoy en el civil 3d como estoy en el civil 3d voy a unir los puntos a ver 21 22 23 24 25 26 31 30 28 27 29 bueno no están en orden ¿no? ya bueno lo voy a unir con una poliline entonces dentro del comando poliline o simplemente le escribo pl pl l y voy a unir los puntos voy a empezar unir los puntos medio raro esta casa ¿no? he unido los puntos ya he unido los puntos ¿sí? hay un oscuro de nivel que son estos que por cierto me están saliendo mea graciosa ¿no? porque está saliéndome como un triángulo y un cuadrado ahí lo que pasa es que hay una escalera hay una escalera ahí y he visto planos no es por criticar pero he visto planos como dice como dice el aralán trabaja doble ¿no? si tengo una loza y aquí tengo una escalera ¿ya? si tengo una loza si tengo una loza en concreto significa que estos puntos están más altos que el terreno ¿sí? si yo un corte acá voy a tener esto el terreno natural la loza y el terreno natural ¿sí? ¿sí? supone que esta loza tiene un espesor ¿no? esta loza es concreto eso quiere decir que este punto que está aquí y este punto que está aquí cuando yo he puesto el prisma cuando yo he puesto el prisma la estación total cuando yo he puesto el prisma la estación total yo he cogido este punto y también debo coger este punto o sea el prisma también debe coger acá abajo este, este y debe coger este punto y el punto que está en contacto del terreno con la loza para que me dibuje la loza si yo no cojo el punto si cojo solamente el de arriba el punto que está acá abajo tengo que insertarlo en algún terreno te voy a hablar de topografía de detalle ¿ah? no te voy a hablar de topografía de detalle topografía de detalle levantas esto levantas esto levantas esto levantas esto y en la escalera pasa lo mismo si hago un corte acá voy a tener esto ¿no? tengo que levantar este punto este que está acá este que está acá o si no lo quiero levantar levantaré este punto levantaré este punto y apuntaré en mi libreta el paso y el contrapaso y después insertaré los puntos en el cible ¿si? pero lo correcto es que me salga también dibujado la escalera y ahí en ese levantamiento hay puntos de escalera si ustedes abren o crean un grupo de puntos de escalera va a aparecer el punto ese aquí donde se puede crear la escalera ¿por qué lo digo eso? porque cuando yo quiero hacer cortes me tiene que salir dibujado eso ¿ya? bueno vamos al al ejemplo entonces hay una opción que se llama Bondary o contorno me sirve para crear contornos en un terreno en una superficie de terreno dentro de los cuales yo quiero una determinada característica por ejemplo las casas la loza de concreto en una fábrica los tanques de almacenamiento de la loza de tanques de almacenamiento de las fábricas etcétera son estructuras que ya están construidas tienen un determinado volumen y no me puede salir curras nivel encima yo soy enemigo de eso entonces voy a crear un Bondary ¿cómo se crean los Bondary? dentro de superficie de terreno dentro de definición hay una opción que dice Bondary contornos lo doy clic derecho agregar por defecto está la opción Outer tipo Outer dice voy a colocarle el nombre le voy a poner casa la opción Outer Outer quiere decir Out es fuera por eso que arriba en el en el Civil en el menú hay un menú que dice Output Out es fuera salida todo lo que yo quiero sacar del Civil en el caso de Bondary es lo mismo Outer quiere decir que va a crear un contorno en la casa va a crear un contorno que todo lo que está dentro de la casa desaparece y todo lo que está afuera es lo que aparece en otras palabras le voy a usar ok ok y que es lo que ha pasado ah perdón me pide seleccionar seleccionar la polilínea seleccionar la polilínea y que es lo que ha pasado que pasó ah lo de afuera se fue ok ah vamos ah 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 ¿sí? ¿salió? ¿salió? ¿para qué me sirve esa opción? ¿para qué me sirve esa opción? cuando entremos al Google Ejerc ahí lo vamos a aplicar entonces, lo que pasó con la opción Outer, es que me ha desaparecido todo lo que está fuera de esa casa, de ese contorno todo lo que está fuera, la curva del nivel que está fuera lo ha desaparecido vamos a deshacer deshago con la flechita de arriba ajá, y apareció nuevamente vamos a hacer lo contrario voy a entrar nuevamente a Bondarys agregar y ya no voy a escoger la opción Outer voy a escoger la opción Show Show y voy a ponerle nuevamente nombre de casa y voy a escoger la opción Show ok 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 ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? ¿pasó algo? a ver ¿quién me dice que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? ha pasado esto ¿qué es lo que ha pasado? que yo tenía esto yo tenía esto yo tenía el borde de la casa tenía puntos acá tenía puntos que se triangulaban con otros puntos estos puntos se triangulaban con este con este, con este, con este con este con este, con este con este ¿ya? así era ¿si? así era y esta era una polilínea ¿si? pero acá había un punto en este triangulado con esto de acá no había ahora si hay ahora se ha creado puntos aquí aquí tampoco había se ha creado un punto o sea, ha creado puntos en los vértices de la casa donde no había puntos de superficie miren, aquí ve hay un punto que se ha creado aquí hay otro hagamos algo más para que lo vean más en forma más detallada hagamos algo más interesante de la casa vamos a posicionarnos un poquito más abajo por aquí y vamos a hacer un círculo vamos a hacer un círculo por acá ahí un círculo ¿si? cualquiera y vamos a entrar nuevamente a Boundaries clic derecho agregar y le voy a poner círculo ya nombre círculo voy a escoger la opción show show el show de los sueños show ok voy a seleccionar el círculo y enter ¿y qué ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? ¿ah? se generan puntos nuevos de la superficie en el círculo ¿si? o sea eso quiere decir que si yo elimino los triángulos que están dentro del círculo me va a quedar dibujado el círculo porque hay triángulos nuevos ahí en el borde para eso me sirve vamos a deshacer ¿ya? voy a deshacer con la flechita deshacer 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 y voy a quedarme ahí ahí ¿ya? deshagan por favor deshagan deshagan hasta que hasta cuando entren a Boundaries cuando den clic en Boundary aquí abajo no me aparezca nada ¿ya? aquí abajo no me aparezca nada ¿ya? voy a crear un nuevo Boundary clic derecho agregar y me voy a ir a la opción GIDE esta opción es muy interesante GIDE y voy a ponerle nuevamente casa ¿ya? casa ok selecciono la casita y enter ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hagamos otro círculo hagamos otro círculo donde haya curras de nivel GIDE oculta hagamos un círculo que me represente un tanque de combustible por acá este es mi tanque de combustible yo no he levantado el tanque para levantar el de abajo y sacar curras de nivel eso es fantasioso eso no existe entonces creo un nuevo creo un nuevo boundary clic derecho agregar y le pongo tanque tanque y escojo la opción GIDE GIDE ok selecciono mi tanque y enter ¿si? ya no hay nada dentro ahora ustedes se preguntarán pero me está creando acá una especie de línea y no me dibuja no me dibuja la curva estamos en el civil 3D todo se puede hacer puedes hacer nuevamente con la flechita de arriba deshago y le voy a entrar nuevamente a bondanis agregar tanque nuevamente GIDE y aquí abajito donde dice coordenada media distancia no le voy a poner 1 le voy a poner .05 lo voy a poner ¿si? .05 acá abajito donde dice ordenada media distancia ordenada media ok selecciono el círculo enter ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿ah? ¿qué pasó? es el ordenada media la distancia es el ordenada media entonces ya le ha vuelto más tupido la distancia el círculo salió más dibujado eso quiere decir si yo tengo mi plano de veredas en la parte de los martillos mi veredas y ya se oculta las curvas que están en la vereda ¿no? queda dibujadito deshago voy a deshacer deshago y ¿el fondo de dentro? ¿el fondo del círculo adentro? no ahorita vamos a entrar colores pero yo no he visto que se rellene a ver si todo tuviera una elevación podría ser lo que pasa es que dentro del círculo ya no hay nada ya no hay triángulos o sea no podría pintarlo de color pero hay una opción por aquí que falta verla allá vamos a entrar a la a otra opción ya que es muy interesante nuevamente vamos a entrar a bondaris bondaris agregar voy a poner nuevamente tanque tanque nuevamente me voy a GIDE le voy a poner como coordenada media 0.05 o no lo dejo como lo dejo como 1 a ver si lo dejamos como 1 no pasa nada 0.05 0.05 pero voy a desactivar la opción que dice acá non destructive break line voy a desactivarla la desactivo ok selecciono mi tanque y enter ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿por qué me sale el triángulo y no me sale el círculo cortado? ¿ah? ¿saben por qué? abran la triangulación voy a superficie terreno clic derecho surface properties o perdón vamos de frente edit surface style y abro la capa dentro de display abro la capa que dice triángulos aceptar ¿qué es lo que ha pasado? que dentro de ese círculo hay un triángulo entero ¿sí? y como no estaba activada la opción no destructive o sea quiere decir ¿qué quiere decir esa opción no destructive? que si está activada me va a destruir todos los triángulos que estén adentro y va a crear vértices virtuales alrededor del círculo los cuales se van a triambular con los triángulos que están afuera o sea destruye triángulos la opción cuando desactivo esa opción solamente me elimina los triángulos enteros que estén dentro del círculo eso es lo que está pasando ¿ya? en otras palabras cuando yo entro a bondaris agregar y activo la opción se crean unas break lines ¿qué son break lines? son líneas de quiebre importantísimas recontra importantísimas para representar muros de contención para representar canales para representar veredas para representar losos de concreto todo lo que les he explicado escaleras también se puede hacer escaleras con break lines muros de contención espectacular para hacer muros de contención vamos a hacer un ejemplo hace tiempo que no utilizo esta opción pero yo más lo hago con punto de levantamiento yo casi no utilizo break lines pero las break lines son líneas de quiebre lo que me está creando alrededor del círculo son líneas de quiebre son break lines las cuales me destruyen los triángulos que están dentro del círculo y solamente quedan los que están afuera nuevamente nuevamente voy a entrar a la opción bondaries agregar y voy a ponerle hide tanque pero activada la opción no destructible break line voy a activarla no se olviden de colocarla en la ordenada media 0.05 de distancia y ok selecciono el círculo enter ah ya ya me está diciendo que hay un hay un hay un bondary dentro de dentro del círculo fácil 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 estando aquí en en bondary abajito está creado los dos miren que hemos creado ahorita en el proyecto casa que es de la casita y tanque si o no esta tanque está bien si o no si clic derecho delete aceptar y por qué no se ha borrado por qué no se ha borrado el triángulo que es lo que ha pasado hay un arriba que hay acá que apareció yo he borrado el break line acá no hay no hay pero el triángulo sigue y si me dice oye algo está pasando de cuidado que es lo que ha pasado ha pasado que he borrado el 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 bondary pero no se actualizó acá entonces tengo que actualizar actualizar la superficie me voy a superficie terreno clic derecho y le doy refresh ya refresh nada nada refresh nada a ver a ver a ver ah ya 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 no es refresh es reconstruir aquí me voy a superficie terreno clic derecho reconstruir rewild ahí está ahora sí ya clic derecho rewild hay que reconstruir la superficie rewild debería estar activada la opción rewild automáticamente para que automáticamente cada vez que hagamos algo se reconstruya automáticamente no hay que estar haciéndolo en forma manual pero como parte de la práctica mejor que hacerlo cada vez que nos piden rewild rewild ahora sí nuevamente entro a bondariz clic derecho agregar nuevamente coloco nombre tanque gide activo la opción no destructive y le pongo 0.05 si ok selecciono y enter miren cómo se generan triángulos virtuales yo le llamo virtuales porque no son parte del levantamiento si yo pasara una línea por en medio del círculo hiciera un perfil con kitsch profile ok hiciera un perfil miren donde yo he hecho el tanque no hay nada no hay terreno ¿por qué? porque no hay triángulo si no hay triángulo no hay curas de nivel no hay terreno no hay información no hay nada no me muestra nada la pregunta es ¿qué pasa si guardo el archivo cierro podré nuevamente hacer que la superficie nuevamente aparezcan las curvas ¿se podrá? si se puede hago lo mismo que hice anteriormente borro el el bondari ya está y reconstruyo ya está o sea el bondari es un archivo que se crea aquí ¿no? bondari acá abajo se crea lo borro de aquí tanque reconstruyo los superficies y tienen que aparecer nuevamente en los curvas ¿cuántos bondari puedo tener? 1 2 mil 2 mil 3 mil 5 mil los que sean break lines vamos a hacer la opción break lines estando estando ahí en el tanquecito por favor las curvas de nivel tienen que verse tienen que verse dentro del tanque eliminen el bondari tanque solamente quédense con casa no así no 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 Ah, ya. 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 Ah, ya.